Capítulo X. Tabla de contenidos apártate de mí, Satanás, Jesús a Pedro, Mac, 16. 23. Un montón de cosas que se pueden espiar como me pone de mi fe. Te digo una cosa. Anoche me retuvo por lo menos nueve horas en el recuento de los nombres de los varios diablos. Rey Enrique 4, parte I, acto 3. La fuerza terrible y justa que mata eternamente los abortos fue llamada por los egipcios Tifón, por los hebreos Amael, por el Satán Oriental y por los latinos Lucifer. El Lucifer de la Cábala no es un ángel maldito y aturdido, es el ángel que ilumina y regenera cayendo. Elipas Levi, dogma y ritual. Por malo que sea, el diablo puede ser abusado, ser acusado falsamente y acusado sin causa, cuando los hombres, reacios a ser culpados solos, quita esos crímenes sobre el que son propios. Defoe, 1726. Hace varios años, un distinguido escritor y cabalista perseguido sugirió un credo para los cuerpos protestantes y católicos romanos, que puede formularse así, protevangelium. Creo en el diablo, el padre todopoderoso del mal, el destructor de todas las cosas, el perturbador del cielo y de la tierra, y en el anticristo, su único hijo, nuestro perseguidor, que fue concebido del espíritu maligno. Nacido de una virgen sacrílega e insensata, fue glorificado por los hombres, reinó sobre ellos, y ascendió al trono de Dios todopoderoso, de la cual lo aparta, y de la cual insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, la sinagoga de Satanás, la coalición, de los malvados, la perdición del cuerpo, y la muerte y el infierno eternos. Amén. ¿Ofende esto? ¿Te parece extravagante, cruel, blasfemo? Escuchar. En la ciudad de Nueva York, el 9 de abril de 1877, es decir, en el último cuarto de lo que orgullosamente se llama el siglo de los descubrimientos y la era de la iluminación, se abordaron las siguientes ideas escandalosas. Citamos el informe del San de la mañana siguiente, los predicadores bautistas se reunieron ayer en la capilla de los marineros, en la calle Oliver. Varios misioneros extranjeros estuvieron presentes. El reverendo John W. Sarles, de Brooklyn, leyó un ensayo en el que sostenía la proposición de que todos los paganos adultos, que mueren sin el conocimiento del Evangelio, son condenados eternamente. De lo contrario, argumentó el reverendo ensayista, el Evangelio es una maldición en lugar de una bendición, los hombres que crucificaron a Cristo le sirvieron bien, y toda la estructura de la religión revelada se derrumba. El hermano Stoddard, un misionero de la India, apoyó los puntos de vista del pastor de Brooklyn. Los hindúes eran grandes pecadores. Un día, después de haber predicado en la plaza del mercado, un brahman se levantó y dijo, Nosotros, los hindúes, vencemos al mundo en la mentira, pero este hombre nos gana a nosotros. ¿Cómo puede decir que Dios nos ama? Mira a las serpientes venenosas, los tigres, los leones y todo tipo de animales peligrosos que nos rodean. Si Dios nos ama, ¿por qué no se los quita? El reverendo Sr. Pisley, de Hamilton, N.I., suscribió de todo corazón la doctrina del ensayo del hermano Sarles, y pidió 5 pesos, 000, para preparar a los jóvenes para el ministerio. Y a estos hombres, no diremos que enseñan la doctrina de Jesús, porque eso sería insultar su memoria, sino que se les paga para que enseñen su doctrina. ¿Podemos maravillarnos de que las personas inteligentes prefieran la aniquilación a una fe estorbada por una doctrina tan monstruosa? Dudamos que algún brahman respetable hubiera confesado el vicio de la mentira, un arte cultivado solo en aquellas partes de la India británica donde se encuentran la mayoría de los cristianos. Pero desafiamos a cualquier hombre honesto en el ancho mundo a decir si cree que el brahman estaba lejos de la verdad al decir del misionero Stoddard, este hombre nos gana a todos al mentir. ¿Qué otra cosa diría, si éste les predicaba la doctrina de la condenación eterna, porque, en realidad, habían pasado sus vidas sin leer un libro judío del que nunca habían oído hablar, o sin pedir la salvación de un Cristo cuya existencia nunca sospecharon? Pero los clérigos bautistas que necesitan unos cuantos miles de dólares deben idear sensaciones aterradoras para encender el corazón de la congregación. Nos abstenemos, por regla general, de dar nuestra propia experiencia cuando podemos llamar a testigos aceptables, y así, al leer los escandalosos comentarios del misionero Stoddard, pedimos a nuestro conocido, el señor William L. de Ogradí, que diera una opinión justa sobre los misioneros. El padre y el abuelo de este caballero eran oficiales del ejército británico, y él mismo nació en la India, y disfrutó durante toda su vida de oportunidades para aprender cuál es la opinión general entre los ingleses de estos propagandistas religiosos. A continuación se presenta su comunicación en respuesta a nuestra carta, me pides mi opinión sobre los misioneros cristianos en la India. En todos los años que pasé allí, nunca hablé con un solo misionero. No pertenecían a la sociedad y, por lo que oí de sus procedimientos y pude ver por mí mismo, no me sorprende. Su influencia sobre los nativos es mala. Sus conversos no valen nada y, por regla general, pertenecen a la clase más baja, tampoco mejoran por conversión. Ninguna familia respetable empleará siervos cristianos. Mienten, roban, son impuros, y la suciedad no es ciertamente un vicio hindú. Beben, y ningún nativo decente de cualquier otra creencia toca jamás el licor embriagante. Son parias de su propio pueblo y totalmente despreciables. Sus nuevos maestros les dieron un pobre ejemplo de consistencia. Mientras sostienen a los parias que Dios no hace distinción de personas, se jactan intolerablemente de los brahmanes extraviados, quienes, muy fuera de color, ocasionalmente, a largos intervalos, caen en las garras de estos hipócritas. Los misioneros reciben salarios muy bajos, como se afirma públicamente en las actas de las sociedades que los emplean, pero, de alguna manera inexplicable, se las arreglan para vivir tan bien como los funcionarios con diez veces sus ingresos. Cuando regresan a casa para recobrar su salud, destrozados, como dicen, por sus arduas labores, lo que parecen poder permitirse con bastante frecuencia, cuando las personas supuestamente más ricas no pueden. También, cuentan historias infantiles en plataformas, exhiben ídolos como adquiridos con infinita dificultad, lo cual es completamente absurdo, y dan cuenta de sus dificultades imaginarias que es perfectamente desgarradora, pero falsa de principio a fin. Yo mismo viví algunos años en la India, y casi todos mis parientes consanguíneos han pasado o pasarán allí los mejores años de su vida. Conozco a cientos de funcionarios británicos, y nunca escuché de uno de ellos una sola palabra a favor de los misioneros. Los nativos de cualquier posición los miran con el más supremo desprecio, aunque sufran una exasperación crónica por su arrogante agresividad, y el gobierno británico, que continúa con las donaciones a las pagodas, otorgadas por la compañía de las indias orientales, y que apoya la educación no sectaria, no las aprueba en absoluto. Protegidos de la violencia personal, gritan y ladran a los nativos y a los europeos por igual, a la manera de las maldiciones mal condicionadas. Reclutados a menudo entre los especímenes más pobres de fanatismo teológico, son considerados por todos lados como traviesos. Su propaganda rabiosa, temeraria, vulgar y ofensiva causó el gran motín de 1857. Son unos charlatanes espantosos. W.M. L. de Ogradí. Nueva York, 12 de junio de 1877. Por lo tanto, el nuevo credo con el que abrimos este capítulo, por grosero que parezca, encarna la esencia misma de la creencia de la iglesia, tal como fue inculcada por sus misioneros. Se considera menos impío, menos infiel, dudar de la existencia personal del Espíritu Santo, o de la divinidad igual de Jesús, que cuestionar la personalidad del diablo. Pero un resumen de Coelet está casi olvidado. ¿Quién cita alguna vez las palabras de oro del profeta Miqueas, o parece preocuparse por la exposición de la ley, tal como fue dada por Jesús mismo? La diana en el blanco del cristianismo moderno está en la simple frase de temer al diablo. El clero católico y algunos de los campeones laicos de la iglesia romana luchan aún más por la existencia de Satanás y sus diablillos. Si Desmao Seauks mantiene la realidad objetiva de los fenómenos espirituales con un ardor tan implacable, es porque, en su opinión, estos últimos son la evidencia más directa del diablo en acción. El caballero es más católico que el papa, y su lógica y deducciones de premisas nunca establecidas y no establecidas son únicas, y prueban una vez más que el credo ofrecido por nosotros es el que expresa la creencia católica con mayor elocuencia. Si la magia y el espiritismo, dice, no fueran más que quimeras, tendríamos que decir un adiós eterno a todos los ángeles rebeldes que ahora perturban al mundo, porque así, no tendríamos más demonios aquí abajo. Y si perdiéramos nuestros demonios, perderíamos a nuestro Salvador de la misma manera. ¿Por qué? ¿De quién vino ese Salvador para salvarnos? Y entonces, no habría más Redentor, porque ¿de quién o de qué podría redimirnos ese Redentor? Por lo tanto, no habría más cristianismo, oh, santo padre del mal. Santo Satanás. Te rogamos que no abandones a cristianos tan piadosos como el chevalier de Smao Seauks y algunos clérigos bautistas. Por nuestra parte, preferimos recordar las sabías palabras de J. Sechol Kuhon, quien dice que aquellas personas que, en los tiempos modernos, adoptan la doctrina del diablo en su aplicación estrictamente literal y personal, no parecen ser conscientes de que en realidad son politeístas, paganos, idólatras. Buscando la supremacía en todo sobre los credos antiguos, los cristianos reclaman el descubrimiento del diablo reconocido oficialmente por la iglesia. Jesús fue el primero en usar la palabra legión al hablar de ellos, y es sobre esta base que M. de Smao Seauks defiende así su posición en una de sus obras demonológicas. Más tarde, dice, cuando la sinagoga expiró, depositando su herencia en las manos de Cristo, nacieron en el mundo y resplandeció, los padres de la iglesia, que han sido acusados por ciertas personas de una rara y preciosa ignorancia, de haber tomado prestadas sus ideas sobre los espíritus de las tinieblas de los teurgos. Tres errores deliberados, palpables y fáciles de refutar, por no usar una palabra más dura, ocurren en estas pocas líneas. En primer lugar, la sinagoga, lejos de haber expirado, está floreciendo en la actualidad en casi todas las ciudades de Europa, América y Asia, y de todas las iglesias de las ciudades cristianas, es la más firmemente establecida, así como la que mejor se comporta. Además, aunque nadie negará que muchos padres cristianos nacieron en el mundo, siempre, por supuesto, exceptuando a los doce obispos ficticios de Roma, que nunca nacieron, toda persona que se tome la molestia de leer las obras de los platónicos de la antigua academia, que fueron teurgos antes de Jambrico, reconocerá en ellas el origen de la demonología cristiana, así como de la angelología, cuyo significado alegórico fue completamente distorsionado por los padres. Entonces difícilmente podría admitirse que dichos padres brillaran alguna vez, excepto, tal vez, en el resplandor de su extrema ignorancia. El reverendo Dr. Suchford, que pasó la mayor parte de su vida tratando de reconciliar sus contradicciones y absurdos, finalmente se vio obligado a abandonarlo todo en su desesperación. La ignorancia de los campeones de Platón debe parecer, en efecto, rara y preciosa en comparación con la insondable profundidad de Agustín, el gigante de la erudición y la erudición, que exploró la esfericidad de la tierra, porque, de ser cierta, impediría a los antípodas ver al Señor Cristo cuando descendiera del cielo en la segunda venida, o de Lactancio, que rechaza con piadoso horror la idéntica teoría de Plinio, sobre la notable base de que haría crecer los árboles del otro lado de la tierra y a los hombres caminar con la cabeza hacia abajo, o, también, de Cosmas Indicopleustes, cuyo sistema ortodoxo de geografía está embalsamado en su topografía cristiana, o, finalmente, de Veda, quien aseguró al mundo que el cielo se templa con aguas glaciares, para que no se incendie, una dispensación benigna de la providencia, muy probablemente para evitar que el resplandor de su aprendizaje incendiara el cielo. Sea como fuere, estos resplandecientes padres ciertamente tomaron prestadas sus nociones de los espíritus de las tinieblas de los cabalistas judíos y de los teurgos paganos, con la diferencia, sin embargo, de que desfiguraron y superaron en absurdo todo lo que la fantasía más salvaje de la chusma hindú, griega y romana había creado jamás. No hay un solo desarrollo en el pandaymonión persa que sea tan absurdo, como Concepción, como el íncubo de Desmaus e Aux renovado de Agustín. Tifón, simbolizado como un, parece un filósofo en comparación con el diablo atrapado por el campesino de Normandía en el ojo de una cerradura, y ciertamente no es Arímano el hindú britra quien huiría con rabia y consternación cuando un útero nativo se dirigiera a él como San Satán. El diablo es el genio patrón del cristianismo teológico. Tan santo y reverendo es un hombre en la concepción moderna, que no puede, excepto ocasionalmente desde el púlpito, ser pronunciado cortésmente. De la misma manera, antiguamente, no era lícito pronunciar los nombres sagrados ni repetir la jerga de los misterios, excepto en el claustro sagrado. Apenas conocemos los nombres de los dioses amotracios, pero no podemos decir con precisión el número de los cabeiri. Los egipcios consideraban blasfemo pronunciar el título de los dioses de sus ritos secretos. Incluso ahora, el Brahman solo pronuncia la sílaba Omen el pensamiento silencioso, y el Rabino, el nombre inefable. Por lo tanto, nosotros, que no ejercemos tal veneración, hemos sido inducidos a cometer errores de llamar erróneamente los nombres de Isidís y Yabba por las malas pronunciaciones, Osiris y Yabba. Un espejismo semejante se percibe, como se percibirá, se reunirá en torno a la designación del oscuro personaje de quien estamos tratando, y en el manejo familiar. Es muy probable que escandalicemos las sensibilidades peculiares de muchos que considerarán la mención libre de los nombres del diablo como blasfemia, el pecado de los pecados, que nunca tiene perdón. Hace varios años, un conocido del autor escribió un artículo periodístico para demostrar que el diábolo o Satanás del Nuevo Testamento denotaba la personificación de una idea abstracta y no de un ser personal. Le contestó un clérigo, que concluyó la respuesta con la expresión despectiva, me temo que ha negado a su salvador. En su réplica suplicó, oh, no, solo negamos al diablo. Pero el clérigo no percibió la diferencia. En su concepción del asunto, la negación de la existencia objetiva personal del diablo era en sí misma el pecado contra el Espíritu Santo. Este mal necesario, dignificado con el epíteto de padre de la mentira, fue, según el clero, el fundador de todas las religiones del mundo de la antigüedad y de las herejías, o más bien heterodoxias, de los periodos posteriores, así como del deus ex machina del espiritismo moderno. En las excepciones que hacemos a esta noción, protestamos que no atacamos la verdadera religión o la piedad sincera. Lo único que estamos haciendo es una polémica con los dogmas humanos. Tal vez en esto nos parezcamos a Don Quijote, porque estas cosas no son más que molinos de viento. Sin embargo, recordemos que han sido ocasión y pretexto para la matanza de más de 50 millones de seres humanos desde que se proclamaron las palabras, amad a vuestros enemigos. Es un día tardío para esperar que el clero cristiano deshaga y enmiende su trabajo. Tienen demasiado en juego. Si la iglesia cristiana abandonara o incluso modificara el dogma de un demonio antropomórfico, sería como sacar la carta inferior de debajo de un castillo de cartas. La estructura se caería. Los clérigos a quienes hemos aludido percibieron que al renunciar a Satanás como demonio personal, el dogma de Jesucristo como la segunda deidad de su trinidad debía derrumbarse en la misma catástrofe. Por increíble que parezca, o incluso horroroso, por increíble que parezca, la iglesia romana basa su doctrina de la divinidad de Cristo enteramente en el satanismo del arcángel caído. Tenemos el testimonio del Padre Ventura, que proclama la importancia vital de este dogma a los católicos. El reverendo Padre Ventura, ilustre exgeneral de los teatinos, certifica que el caballero de los Mausseaux, por su tratado moerset pratiques des dimons, ha merecido bien de la humanidad, y más aún de la Santísima Iglesia Católica y Apostólica. Con este comprobante, el noble Chevalier, como se percibe, habla como alguien que tiene autoridad. Afirma explícitamente que al diablo y a sus ángeles estamos absolutamente en deuda con nuestro Salvador, y que si no fuera por ellos no tendríamos Redentor, ni Cristianismo. Muchas almas celosas y fervientes se han revelado contra el monstruoso dogma de Juan Calvino, el Papa de Ginebra, de que el pecado es la causa necesaria del mayor bien. Sin embargo, se reforzó con una lógica como la de Desmausseauxé ilustrada por los mismos dogmas. La ejecución de Jesús, el Dios hombre, en la cruz, fue el crimen más prodigioso del universo, pero era necesario que la humanidad, los predestinados a la vida eterna, pudieran salvarse. Deaubigne cita la cita del canon de Martín Lutero y le hace exclamar, Estaciado, o beata culpa, quitalem meruisti redemptorem, o bendito pecado, que mereció tal Redentor. Ahora percibimos que el dogma que había aparecido tan monstruoso es, después de todo, la doctrina de Pope, Calvino y Lutero por igual, que los tres son uno. Mahoma y sus discípulos, que tenían a Jesús en gran respeto como profeta, comenta Elifas Leví, solía pronunciar, al hablar de los cristianos, las siguientes palabras notables. Jesús de Nazaret fue verdaderamente un verdadero profeta de Alá y un gran hombre, pero he aquí. Todos sus discípulos se volvieron locos un día, e hicieron de él un Dios. Max Muller añade amablemente, fue un error de los primeros padres tratar a los dioses paganos como demonios o espíritus malignos, y debemos tener cuidado de no cometer el mismo error con respecto a los dioses hindúes. Pero tenemos a Satanás presentado ante nosotros como el sostén y el pilar del sacerdotismo, un atlas, sosteniendo el cielo y el cosmos cristiano sobre sus hombros. Si cae, entonces, en su concepción, todo está perdido, y el caos debe volver a aparecer. Este dogma del diablo y la redención parece estar basado en dos pasajes del Nuevo Testamento, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, y no prevalecieron, ni se hallaba más su lugar en el cielo. Y fue arrojado fuera el gran dragón, esa serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Exploremos, pues, las antiguas teogonías, a fin de averiguar lo que significaban estas notables expresiones. La primera pregunta es si el término Diablo, tal como se usa aquí, representa realmente la deidad maligna de los cristianos, o una fuerza antagónica y ciega, el lado oscuro de la naturaleza. Por esto último no debemos entender la manifestación de ningún principio maligno que sea malumín se, sino sólo la sombra de la luz, por así decirlo. Las teorías de los cabalistas lo consideran como una fuerza antagónica, pero al mismo tiempo esencial para la vitalidad, la evolución y el vigor del buen principio. Las plantas perecerían en su primera etapa de existencia, si se las mantuviera expuestas a la luz solar constante, la alternancia de la noche con el día es esencial para su crecimiento y desarrollo saludable. La bondad, del mismo modo, dejaría rápidamente de serlo, si no se alternara con su opuesto. En la naturaleza humana, el mal denota el antagonismo de la materia con la espiritual, y cada uno es purificado por ello. En el cosmos, el equilibrio debe ser preservado, la operación de los dos contrarios produce armonía, como las fuerzas centrípetas y centrífugas, y son necesarias entre sí. Si uno es arrestado, la acción del otro se volverá inmediatamente destructiva. Esta personificación, denominada Satanás, debe ser contemplada desde tres planos diferentes, el Antiguo Testamento, los padres cristianos y la antigua altitud gentil. Se supone que fue representado por la serpiente en el jardín del Edén. Sin embargo, el epíteto de Satanás no se encuentra en ninguna parte de las escrituras sagradas hebreas aplicado a esa o cualquier otra variedad de ofidio. La serpiente de bronce de Moisés fue adorada por los israelitas como un dios, siendo el símbolo de Esmunasclepius el fenicio Iao. De hecho, el personaje de Satanás mismo se introduce en el primer libro de crónicas en el acto de instigar al rey David a contar al pueblo israelita, un acto que en otro lugar se declara específicamente que fue movido por Jehová mismo. Es inevitable inferir que los dos, Satanás y Jehová, eran considerados idénticos. Otra mención de Satanás se encuentra en las profecías de Zacarías. Este libro fue escrito en un periodo posterior a la colonización judía de Palestina y, por lo tanto, se puede suponer con justicia que los asidianos trajeron allí a la personificación desde Oriente. Es bien sabido que este cuerpo de sectarios estaba profundamente imbuido de las nociones masdeístas y que representaban a Aríman o Anramanyas con los nombres divinos de Siria. Seto-Satan, el dios de los hititas y de los hicos, y Vilsebub, el dios oráculo, después el griego Apolo. El profeta comenzó sus labores en Judea en el segundo año de Darío y Staspes, el restaurador del culto masdeísta. Así describe el encuentro con Satanás, me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie delante del ángel del Señor y a Satanás de pie a su diestra para que fuera su adversario. Y el Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, o Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprende, no es esto un tizón arrancado del fuego. Comprendemos que este pasaje que hemos citado es simbólico. Hay dos alusiones en el Nuevo Testamento que indican que así se consideraba. La epístola católica de Judas se refiere a ella en este lenguaje peculiar, sin embargo, el arcángel Miguel, cuando contendió con el diablo, disputó sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciarle un juicio injurioso, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel se menciona así como idéntico al Señor, o ángel del Señor, de la cita anterior, y así se muestra que el hebreo Jehová tenía un doble carácter, el secreto y el que se manifestaba como el ángel del Señor, o Miguel el arcángel. Una comparación entre estos dos pasajes deja claro que el cuerpo de Moisés por el cual contendían era Palestina, que como la tierra de los hititas era el dominio peculiar de Zed, su dios tutelar. Miguel, como campeón de la adoración de Jehová, contendió con el diablo o adversario, pero dejó el juicio a su superior. Belial no tiene derecho a la distinción de dios o diablo. El término, Belial, se define en el léxico hebreo como destructor, desperdicio, inutilidad, o la frase a Asbelio o Belioman significa un hombre derrochador e inútil. Si Belial debe ser personificado para complacer a nuestros amigos religiosos, estaríamos obligados a distinguirlo perfectamente de Satanás y a considerarlo como una especie de diaca espiritual. Sin embargo, los demonógrafos, que enumeran nueve órdenes distintas de Daimonia, lo convierten en jefe de la tercera clase, un grupo de duendes, traviesos y buenos para nada. Asmodeo no es un espíritu judío en absoluto, su origen es puramente persa. Belial, el autor de Hércules y Caco, muestra que él es el Parsies M-Dev, o Aesma-Dev, el espíritu maligno de la concupiscencia, de quien Max Modor nos dice que se menciona varias veces en el Avesta como uno de los Devs, originalmente dioses, que se convirtieron en espíritus malignos. En el mismo Fargar de la Vendidad, las divinidades brahmanas están envueltas en la misma denuncia con Aesma-Daeva, yo combato a la India, yo combato a Sauru, yo combato al Daeva-Naonaiti. El anotador explica que son los dioses védicos, el Indo, el Gaurea-Oshibe, y los dos Aswins. Sin embargo, debe haber algún error, porque Shibe, en el momento en que se completaron los Vedas, era un dios aborígeno etíope, el Bala-Obel de Asia Occidental. No era una deidad aria o védica. Tal vez Surya era la divinidad a la que se refería. Samael es Satanás, pero Bran y muchas otras autoridades muestran que es el nombre del Simón, el viento del desierto, y el Simón se llama Atabulos o Diábolos. Plutarco comenta que por Tifón se entendía todo lo violento, rebelde y desordenado. El desbordamiento del Nilo fue llamado por los egipcios Tifón. El Bajo Egipto es muy llano, y los montículos construidos a lo largo del río para evitar las frecuentes inundaciones se llamaban Tifonianotapos, de ahí el origen de Tifón. Plutarco, que era un griego rígido y ortodoxo, y que nunca se supo que elogiara mucho a los egipcios, atestigua en su Isis y Osiris el hecho de que, lejos de adorar al diablo, de lo que los cristianos los acusaban, despreciaban más de lo que temían a Tifón. En su símbolo del poder opuesto y obstinado de la naturaleza, creían que era una divinidad pobre, luchadora y medio muerta. Por lo tanto, incluso en esa época remota, vemos a los antiguos ya demasiado iluminados para creer en un diablo personal. Como Tifón fue representado en uno de sus símbolos bajo la figura de un en la fiesta de los sacrificios del sol, los sacerdotes egipcios exhortaron a los fieles adoradores a no llevar adornos de oro sobre sus cuerpos por temor a dar comida al. Tres siglos y medio antes de Cristo, Platón expresó su opinión sobre el mal diciendo que hay en la materia una fuerza ciega, refractaria, que resiste a la voluntad del gran artífice. Esta fuerza ciega, bajo el influjo cristiano, fue hecha para ver y hacerse responsable, se transformó en Satanás. Apenas se puede dudar de su identidad con Tifón al leer el relato de Job de su aparición ante el Señor con los hijos de Dios. Acusa a Job de estar dispuesto a maldecir al Señor en su cara ante una provocación suficiente. Así que Tifón, en el libro de los muertos egipcio, figura como el acusador. La semejanza se extiende incluso a los nombres, pues uno de los apelativos de Tifón era Zed, o Zed, como Satanás, en hebreo, significa adversario. En árabe la palabra es Satana, ser adverso, perseguir, y Manetón dice que había asesinado a traición a Osiris y se había aliado con los emitas, los israelitas. Es posible que esto haya originado la fábula contada por Plutarco, según la cual, de la lucha entre Horus y Tifón, Tifón, abrumado por el miedo al daño que había causado, huyó siete días en un, y escapando, engendró a los niños y erosolumos y youdayos, Jerusalén y Judea. Refiriéndose a una invocación de Tifón Zed, el profesor Reubens dice que los egipcios adoraban a Tifón bajo la forma de un, y, según él, Zed aparece gradualmente entre los semitas como el trasfondo de su conciencia religiosa. El nombre del encopto, Ao, es una fonética de Iao, y por lo tanto el animal se convirtió en un símbolo de juego de palabras. Así, Satanás es una creación posterior, surgida de la fantasía sobrecalentada de los padres de la iglesia. Por algún revés de la fortuna, a la que están sometidos los dioses en común con los mortales, Tifón Zed cayó de la eminencia del hijo deificado de Adán Cadmon, a la posición degradante de un espíritu subalterno, un demonio mítico, él. Los sismas religiosos están tan poco libres de la frágil mezquindad y los sentimientos rencorosos de la humanidad como las disputas partidistas de los laicos. Encontramos un fuerte ejemplo de lo anterior en el caso de la Reforma Zoroástrica, cuando el magianismo se separó de la antigua fe de los brahmanes. Los brillantes de Vazdelveda se convirtieron, bajo la Reforma Religiosa de Zoroastro, en daevas o espíritus malignos de la Vesta. Incluso Indra, el dios luminoso, fue empujado hacia atrás en la oscura sombra para mostrar, bajo una luz más brillante, a Aura Mazda, la deidad sabia y suprema. La extraña veneración con que los sofitas tenían a la serpiente que representaba a Cristos puede llegar a ser menos desconcertante si los estudiantes recordaran que en todas las épocas la serpiente era el símbolo de la sabiduría divina, que mata para resucitar, destruye pero para reconstruirlo mejor. Moisés es hecho descendiente de Leví, una tribu de serpientes. Dautama Buda es de un linaje de serpientes, a través de la raza de reyes Naga, serpiente, que reinaron en Magadá. Hermes, o el dios Taut, Thoth, en su símbolo de serpiente es Ted, y, según las leyendas sofitas, Jesús o Cristos nace de una serpiente, sabiduría divina, o espíritu santo, es decir, se convirtió en hijo de Dios a través de su iniciación en la ciencia de la serpiente. Bisnu, idéntico al egipcio Neb, descansa sobre la serpiente celestial de siete cabezas. El dragón rojo o de fuego de la antigüedad era la insignia militar de los asirios. Ciro lo adoptó de ellos cuando Persia se convirtió en dominante. Los romanos y los bizantinos lo asumieron a continuación, y así el gran dragón rojo, de ser el símbolo de Babilonia y Nínive, se convirtió en el de Roma. La tentación, o probación, de Jesús es, sin embargo, la ocasión más dramática en la que aparece Satanás. Como para probar la designación de Apolo, Esculapio y Bacó, Dióbolo o hijo de Zeus, también se le llama Diábolo o Acusador. El escenario del tiempo de gracia fue el desierto. En el desierto alrededor del Jordán y el Mar Muerto estaban las moradas de los hijos de los profetas y de los esenios. Estos ascetas solían someter a sus neófitos aprobaciones, análogas a las torturas de los ritos mitraicos, y la tentación de Jesús era evidentemente una escena de este carácter. De ahí que, en el Evangelio según Lucas, se afirma que el Diábolo, habiendo cumplido el tiempo de gracia, lo dejó por un tiempo determinado, y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea. Pero él, o Diablo, en este caso evidentemente no es un principio maligno, sino uno que ejerce disciplina. En este sentido, los términos Diablo y Satanás se emplean repetidamente. Por lo tanto, cuando Pablo estuvo expuesto a un regocijo indebido a causa de la abundancia de revelaciones o revelaciones epóticas, se le dio un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, para detenerlo. La historia de Satanás en el libro de Job es de un carácter similar. Es presentado entre los hijos de Dios, presentándose ante el Señor, como en una iniciación mística. El profeta Micaías describe una escena similar, en la que vio al Señor sentado en su trono, y a todo el ejército del cielo de pie junto a él, con quien consultó, lo que resultó en poner un espíritu de mentira en la boca de los profetas de Acab. El Señor aconseja a Satanás y le da carta blanca para probar la fidelidad de Job. Es despojado de su riqueza y de su familia, y atacado por una enfermedad repugnante. En su extremo, su esposa duda de su integridad y lo exhorta a adorar a Dios, ya que está a punto de morir. Todos sus amigos lo acosan con acusaciones, y finalmente el Señor, el mismo hierofante principal, lo acusa de pronunciar palabras en las que no hay sabiduría, y de contender con el Todopoderoso. Job se dio a esta reprensión, haciendo esta súplica, te demandaré, y tú me declararás, ¿por qué me aborrezco a mí mismo y me mento en polvo y ceniza? Inmediatamente fue reivindicado. El Señor le dijo a Elifaz, no habéis hablado de mí lo que es justo, como lo ha hecho mi siervo Job. Se había afirmado su integridad, y se había verificado su predicción, sé que mi campeón vive, y que me defenderá en un tiempo posterior en la tierra, y aunque mi cuerpo mismo se corroa después de mi piel, sin embargo, aún entonces, sin mi carne, veré a Dios. La predicción se cumplió, he oído hablar de ti de oír, pero ahora mis ojos te ven. Y el Señor convirtió la cautividad de Job. En todas estas escenas no se manifiesta el diabolismo maligno que se supone que caracteriza al adversario de las almas. Es opinión de ciertos escritores de mérito y erudición, que el Satanás del libro de Job es un judío que contiene la doctrina masdeísta del principio maligno. El Dr. Job comenta que la religión zoroástrica exhibe una estrecha afinidad, o más bien identidad con la religión mosaica y el cristianismo, como la personalidad y los atributos del diablo, y la resurrección de los muertos. La guerra del apocalipsis entre Miguel y el dragón puede ser rastreada con igual facilidad a uno de los mitos más antiguos de los arios. En el Avesta leemos acerca de la guerra entre Traetaona y Asidaaca, la serpiente destructora. Burnout se ha esforzado por demostrar que el mito védico de ahí, o la serpiente, que lucha contra los dioses, se ha hewemerizado gradualmente en la batalla de un hombre piadoso contra el poder del mal en la religión masdeísta. Según estas interpretaciones, Satanás sería idéntico a Soak o Asidaaca, que es una serpiente de tres cabezas, con una de las cabezas humana. Generalmente se distingue a Bilzebub de Satanás. Parece, en el Nuevo Testamento apócrifo, ser considerado como el potentado del inframundo. El nombre generalmente se traduce como Baal de las moscas, que puede ser una designación de los carabaello escarabajo sagrados. Más correctamente se leerá, como siempre se da en el texto griego de los evangelios, Belzebú, o señor de la casa, como de hecho se insinúa en Mateo 1.25, si llamaron Belzebú al dueño de la casa, ¿cuánto más llamarán a los de su casa? También se le llamaba el príncipe o arconte de los demonios. Tifón figura en el libro de los muertos, como el acusador de las almas cuando se presentan para ser juzgadas, como Satanás se levantó para acusar a Josué, el sumo sacerdote, ante el ángel, y como el diablo vino a Jesús para tentarlo o probarlo durante su gran ayuno en el desierto. También era la deidad denominada Baal Tsepon, o dios de la cripta, en el libro del éxodo, y Zed, o la columna. Durante este periodo, el culto antiguo o arcaico estuvo más o menos bajo la prohibición del gobierno, en lenguaje figurado, Osiris había sido asesinado a traición y cortado en catorce, dos veces siete, pedazos, y ataúd por su hermano Tifón, e Isis había ido a Biblos en busca de su cuerpo. No debemos olvidar a este respecto que Saba o Sabasios, de Frigia y Grecia, fue despedazado por los titanes en siete pedazos, y que era, como Eptáctis de los Caldeos, el dios de siete rayos. Siba, el hindú, es representado coronado con siete serpientes, y es el dios de la guerra y la destrucción. El hebreo Jehová el Sabaot también es llamado el señor de los ejércitos, Seba o Saba, Bacó o Dioniso Sabasios, de modo que todos ellos pueden probarse fácilmente idénticos. Finalmente, los príncipes del antiguo régimen, los dioses que, tras el asalto de los gigantes, habían tomado la forma de animales y se habían escondido en Etiopía, regresaron y expulsaron a los pastores. Según Josefo, los Ixos eran los antepasados de los israelitas. Esto es, sin duda, sustancialmente cierto. Las escrituras hebreas, que cuentan una historia algo diferente, se escribieron en un periodo posterior, y sufrieron varias revisiones, antes de que se promulgaran con algún grado de publicidad. Tifón se hizo odioso en Egipto, y los pastores una abominación. En el curso de la dinastía XX fue tratado repentinamente como un demonio maligno, hasta el punto de que sus efigies y su nombre están borrados en todos los monumentos e inscripciones que se pudieron alcanzar. En todas las épocas, los dioses han sido susceptibles de ser eúmerizados en hombres. Hay tumbas de Zeus, Apolo, Hércules y Bacó, que a menudo se mencionan para mostrar que originalmente eran sólo mortales. Sem, Cam y Jafet se encuentran en las divinidades Chamás de Asiria, Cam de Egipto y Jápeto el Titán. Ceter a Dios de los Icos, Enoco y Naco, de los Argivos, y Abraham, Isaac y Judá han sido comparados con Brahma, Ixhuaca y Yadu del panteón hindú. Tifón descendió de divinidad a diabólica, tanto en su propio carácter como hermano de Osiris, como en el Set o Satanás de Asia. Apolo, el dios del día, se convirtió, con su antiguo atuendo fenicio, en no más Baalsebul, el dios oráculo, sino príncipe de los demonios y, finalmente, en el señor del inframundo. La separación del masdeísmo del vedismo, transformó a los devasodioses en potencias malignas. Indra, también, en la bendidad es presentado como el subalterno de Ariman, creado por él a partir de los materiales de la oscuridad, junto con Shive, Surya y los dos Aswings. Incluso Hai es el demonio de la lujuria, probablemente idéntico a Indra. Las diversas tribus y naciones tenían sus dioses tutelares y vilipendiaban a los de los pueblos enemigos. La transformación de Tifón, Satanás y Belzebú son de este carácter. De hecho, Tertuliano habla de Mitra, el dios de los misterios, como un demonio. En el capítulo dodécimo del Apocalipsis, Miguel y sus ángeles vencieron al dragón y a sus ángeles, y fue echado fuera el gran dragón, ese oficio arcaico, llamado Diábolo y Satanás, que engaña al mundo entero. Se añade, lo vencieron por la sangre del Cordero. El Cordero, o Cristo, tenía que descender el mismo al infierno, el mundo de los muertos, y permanecer allí tres días antes de subyugar al enemigo, según el mito. Miguel fue llamado por los cabalistas y los gnósticos el Salvador, el ángel del sol y el ángel de la luz. Fue el primero de los eones, y era bien conocido por los anticuarios como el ángel desconocido representado en los amuletos gnósticos. El escritor del Apocalipsis, si no fue cabalista, debe haber sido gnóstico. Miguel no era un personaje que originalmente se le había mostrado en su visión, epopteya, sino el salvador y el matador de dragones. Las exploraciones arqueológicas lo han indicado como idéntico a Anubis, cuya efigie fue descubierta recientemente en un monumento egipcio, con una coraza y sosteniendo una lanza, como San Miguel y San Jorge. También se le representa matando a un dragón, que tiene la cabeza y la cola de una serpiente. El estudiante de Lepsius, Champollón y otros egiptólogos reconocerá rápidamente a Isis como la mujer encinta, vestida del sol y con la luna bajo sus pies, a quien el gran dragón de fuego persiguió, y a quien se le dieron dos alas de la gran águila para que pudiera volar al desierto. Tifón era de piel roja. Los dos hermanos, los principios del bien y del mal, aparecen en los mitos de la Biblia, así como en los de los gentiles, y Caín y Abel, Tifón y Osiris, Esaú y Jacob, Apolo y Pitón, etc., Esaú o Uesiu, es representado, cuando nace, como rojo por todas partes como una prenda peluda. Es el Tifón o Satanás, que se opone a su hermano. Desde la más remota antigüedad, la serpiente fue tenida por todos los pueblos en la mayor veneración, como la encarnación de la sabiduría divina y el símbolo del espíritu, y sabemos por Sancho Niatón que fue Hermes o Tot quien fue el primero en considerar a la serpiente como el más espiritual de todos los reptiles. Y la serpiente gnóstica con las siete vocales sobre la cabeza no es más que la copia de Ananta, la serpiente de siete cabezas sobre la que descansa el dios Visnu. Al leer los últimos tratados europeos sobre la adoración de la serpiente, hemos experimentado no poca sorpresa al descubrir que los escritores confiesan que el público está todavía casi en la oscuridad en cuanto al origen de la superstición en cuestión. El señor Stanolan Wake, MAI, de quien ahora citamos, dice, el estudiante de mitología sabe que ciertas ideas fueron asociadas por los pueblos de la antigüedad con la serpiente. Y que era el símbolo favorito de deidades particulares, pero aún no se sabe con certeza por qué se eligió ese animal y no cualquier otro para este propósito. El señor James Ferguson, F.R.S., que ha reunido tanta abundancia de material sobre este antiguo culto, no parece tener más sospecha de la verdad que los demás. Nuestra explicación del mito puede ser de poco valor para los estudiosos de la simbología, y sin embargo creemos que la interpretación de la adoración primitiva de la serpiente dada por los iniciados es la correcta. En el tomo primero, página 10, citamos el mantra de la serpiente, en el Aitareya Brahmana, un pasaje que habla de la tierra como la Sarpa Rajni, la reina de las serpientes y la madre de todo lo que se mueve. Estas expresiones se refieren al hecho de que antes de que nuestro globo se volviera en forma de huevo o redondo, había un largo rastro de polvo cósmico o niebla de fuego, que se movía y se retorcía como una serpiente. Esto, dicen las explicaciones, era el espíritu de Dios moviéndose en el caos hasta que su aliento había incubado la materia cósmica y la había hecho asumir la forma anular de una serpiente con la cola en la boca, emblema de la eternidad en su sentido espiritual y de nuestro mundo en su sentido físico. De acuerdo con las nociones de los filósofos más antiguos, como hemos demostrado en el capítulo anterior, la tierra, como una serpiente, se despoja de su piel y aparece después de cada pralaya menor en un estado rejuvenecido, y después del gran pralaya resucita o evoluciona de nuevo de su existencia subjetiva a la objetiva. Al igual que la serpiente, no solo pospone su vejez, dice Sancho Niaton, sino que aumenta de tamaño y fuerza. Esta es la razón por la que no solo Serapis, y más tarde, Jesús, fueron representados por una gran serpiente, sino incluso porque, en nuestro propio siglo, las grandes serpientes se guardan con cuidado sagrado en las mezquitas musulmanas, por ejemplo, en la del Cairo. En el Alto Egipto se dice que un famoso santo aparece bajo la forma de una gran serpiente, y en la India, en las cunas de algunos niños, un par de serpientes, macho y hembra, se crían con el niño, y las serpientes a menudo se mantienen en las casas, ya que se cree que traen un aura magnética de sabiduría, salud y buena suerte. Son la progenie de Sarparagni, la tierra, y están dotados de todas sus virtudes. En la mitología hindú, Basaki, el gran dragón, derrama sobre Durga, de su boca, un fluido venenoso que se extiende por el suelo, pero su consorte Shibe hizo que la tierra abriera su boca y se lo tragara. Así, el drama místico de la Virgen Celestial perseguida por el dragón que busca devorar a su hijo, no solo se representaba en las constelaciones del cielo, como se ha mencionado, sino que se representaba en el culto secreto de los templos. Era el misterio del dios Sol, e inscrito en una imagen negra de Isis. El divino niño fue perseguido por el cruel Tifón. En una leyenda egipcia, se dice que el dragón persigue a Tuesis, Isis, mientras ella se esfuerza por proteger a su hijo. Ovidio describe a Dione, la consorte del pelasgo original Zeus, y madre de Venus, volando desde Tifón hasta Leofrates, identificando así el mito como perteneciente a todos los países donde se celebraban los misterios. Virgilio canta la victoria, salve, querido hijo de los dioses, gran hijo de Júpiter. Recibe los honores grandes, el tiempo está al alcance de la mano, la serpiente morirá. Alberto Magno, el mismo alquimista y estudioso de las ciencias ocultas, así como obispo de la iglesia católica romana, en su entusiasmo por la astrología, declaró que el signo zodiacal de la Virgen Celestial se eleva sobre el horizonte el 25 de diciembre, en el momento asignado por la iglesia para el nacimiento del Salvador. El signo y el mito de la madre y el niño se conocían miles de años antes de la era cristiana. El drama de los misterios de Demete representa a Persefonea, su hija, como llevada por Plutón o Hades al mundo de los muertos, y cuando la madre finalmente la descubre allí, ha sido instalada como reina del reino de la oscuridad. Este mito fue transcrito por la iglesia en la leyenda de Santa Ana yendo en busca de su hija María, que ha sido llevada por José a Egipto. Persefone está representada con dos espigas de trigo en la mano, también lo es María en los cuadros antiguos, también lo era la Virgen Celestial de la constelación. Albumasar el árabe indica la identidad de los diversos mitos de la siguiente manera, en el primer decanato de la Virgen se levanta una doncella, llamada en árabe adrenosa, Adhanari, es decir, Virgen pura e inmaculada, graciosa en persona, encantadora en el semblante, modesta en el hábito, con el cabello suelto, sosteniendo en sus manos dos espigas de trigo, sentada en un trono bordado, amamantando a un niño y alimentándolo correctamente en el lugar llamado Hebraea, un niño, digo, llamado. Y esos por ciertas naciones, que significa Isa, a quien también llaman Cristo en griego. En esta época, las ideas griegas, asiáticas y egipcias habían sufrido una notable transformación. Los misterios de Dioniso Sabacio habían sido reemplazados por los ritos de Mitra, cuyas cuevas reemplazaron a las criptas del antiguo dios, desde Babilonia hasta Gran Bretaña. Serapis, o Esriapa, del Ponto, había usurpado el lugar de Osiris. El rey del Indostán Oriental, Azoka, había abrazado la religión de Siddhartha y envió misioneros a Grecia, Asia, Siria y Egipto, para promulgar el Evangelio de la Sabiduría. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre el hombre, en el sueño sobre la cama, entonces abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Oh Job, escúchame, cállate, y yo te enseñaré la sabiduría. Y Job, que a las falacias dogmáticas de sus tres amigos en la amargura de su corazón había exclamado, sin duda, pero vosotros sois el pueblo, y la sabiduría morirá con vosotros. Miserables consoladores sois todos vosotros. Ciertamente hablaría con el Todopoderoso, y deseo razonar con Dios. Pero vosotros sois forjadores de mentiras, sois médicos sin valor. El herido y visitado Job, quien ante el clero oficial, ofreciendo a toda esperanza la necesidad de la condenación, en su desesperación casi vaciló en su paciente fe, respondió, lo que vosotros sabéis, yo también lo sé, yo no soy inferior a vosotros. El hombre sale como flor, y es cortado, huye como sombra, y no permanece. El hombre muere y se consume, si, el hombre abandona el espíritu, y dónde está. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Cuando pasen algunos años, iré por el camino de donde no volveré. O, si uno pudiera interceder por un hombre ante Dios, como un hombre ruega por su prójimo. Job encuentra a alguien que responde a su grito de agonía. Escucha la sabiduría de Eliú, el hierofante, el maestro perfeccionado, el filósofo inspirado. De sus severos labios sale la justa reprensión por su impiedad al acusar al ser supremo de los males de la humanidad. Dios, dice Eliú, es excelente en poder, y en juicio, y en abundancia de justicia, él no afligirá. Mientras el neófito estuviera satisfecho con su propia sabiduría mundana y su irreverente estimación de la deidad y sus propósitos, mientras escuchaba los sofismas perniciosos de sus consejeros, el hierofante guardaba silencio. Pero, cuando esta mente ansiosa estuvo lista para el consejo y la instrucción, su voz fue oída, y habla con la autoridad del Espíritu de Dios que lo constriñe, ciertamente Dios no oída vanidad, ni el Todopoderoso la considerará. No respeta a ninguno de los sabios de corazón. ¿Qué mejor comentario que este sobre el predicador de moda, que multiplica las palabras sin conocimiento? Esta magnífica sátira profética podría haber sido escrita para prefigurar el espíritu que prevalece en todas las denominaciones cristianas. Job escucha las palabras de sabiduría, y entonces el Señor responde a Job desde el torbellino de la naturaleza, la primera manifestación visible de Dios, quédate quieto, ojo, detente, y considera las maravillas de Dios, porque sólo por ellos puedes conocer a Dios. He aquí, Dios es grande, y no le conocemos, aquel que, empequeñece las gotas de agua, pero derraman lluvia conforme a su vapor, no según el capricho divino, sino según las leyes una vez establecidas e inmutables. La cual ley quita los montes, y no saben, que hace temblar la tierra, que manda al sol, y no sale, y sella las estrellas, que hace grandes cosas más allá de lo que se puede descubrir, sí, y maravillas sin número. He aquí, él pasa junto a mí, y yo no le veo, él también pasa, pero yo no lo veo. Entonces, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Habla la voz de Dios a través de su portavoz, la naturaleza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Declara, si tienes entendimiento. ¿Quién ha puesto sus medidas, si tú lo sabes? ¿Cuándo las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Estabas tú presente cuando dije a los mares, hasta aquí llegarás, pero no más allá, y aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Sabes tú quién ha hecho llover sobre la tierra, donde no hay hombre, en el desierto, en el cual no hay hombre? ¿Puedes atar las dulces influencias de las pléyades, o desatar las ligaduras de Orión? ¿Puedes enviar relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos? Entonces Job respondió al Señor. Él entendió sus caminos, y sus ojos fueron abiertos por primera vez. La sabiduría suprema descendió sobre él, y si el lector permanece perplejo ante este petroma final de iniciación, al menos Job, o el hombre afligido en su ceguera, se dio cuenta entonces de la imposibilidad de atrapar al leviatán poniéndole un garfio en la nariz. El leviatán es la ciencia oculta, sobre la cual uno puede poner su mano, pero no hacer más, cuyo poder y hermosa proporción Dios no desea ocultar. ¿Quién descubrirá el rostro de su manto, o quién vendrá a él con su doble brida? ¿Quién podrá abrir las puertas de su rostro, de aquel cuyas escamas son su orgullo, cerradas como con un sello cerrado? A través de cuyas necesidades brilla una luz, y cuyos ojos son como los párpados de la mañana. ¿Quién hace brillar una luz tras él, para aquellos que tienen la intrepidez de acercarse a él? Y entonces ellos, como él, contemplarán todas las cosas altas, porque él es rey sólo sobre todos los hijos de la soberbia. Job, ahora con modesta confianza, respondió, sé que tú puedes hacerlo todo, y que no se puede resistir ningún pensamiento tuyo. ¿Quién es el que hace alarde de sabiduría arcana? ¿De lo cual no sabe nada? Así he dicho lo que no comprendía, cosas muy por encima de mí, que yo no conocía. Oír. Te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me respondes, te he oído con mis oídos, y ahora te veo con mis ojos, porque soy repugnante, y llorar en polvo y cenizas. Reconoció a su campeón y se le aseguró que había llegado el momento de su reivindicación. Inmediatamente el Señor, los sacerdotes y los jueces, Deuteronomio 19. 17, dice a sus amigos, mi ira se enciende contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es justo, como lo ha hecho mi siervo Job. De modo que el Señor cambió la cautividad de Job y bendijo el fin postrer de Job más que su principio. Luego, en el juicio, el difunto invoca a cuatro espíritus que presiden el lago de fuego, y es purificado por ellos. Luego es conducido a su casa celestial, y es recibido por Atare Isis, y se presenta ante Atum, el dios esencial. Ahora es Turu, el hombre esencial, un espíritu puro, y de ahora en adelante Onati, el ojo de fuego y un asociado de los dioses. Este grandioso poema de Job fue bien entendido por los cabalistas. Aunque muchos de los hermetistas medievales eran hombres profundamente religiosos, eran, en lo más íntimo de su corazón, como los cabalistas de todas las épocas, los enemigos más mortales del clero. Cuán ciertas son las palabras de Paracelso, preocupado por la feroz persecución y la calumnia, mal entendido por amigos y enemigos, maltratado por clérigos y laicos, exclamó, o vosotros de París, Padua, Montpellier, Salerno, Viena y Leipzig. No sois maestros de la verdad, sino confesores de la mentira. Tu filosofía es una mentira. ¿Sabrías lo que realmente es la magia, y luego la buscarías en el Apocalipsis de San Juan? Como no podéis probar por vosotros mismos vuestras enseñanzas de la Biblia y del Apocalipsis, dejad que vuestras farsas tengan fin. La Biblia es la verdadera clave e intérprete. Juan, no menos que Moisés, Elías, Enoch, David, Salomón, Daniel, Jeremías y el resto de los profetas, fue mago, cabalista y adivino. Si ahora, todos, o incluso alguno de los que he nombrado, vivieran todavía, no dudo que harías de ellos un ejemplo en tu miserable matadero, y los aniquilarías allí mismo, y si fuera posible, también al creador de todas las cosas. Que Paracelso había aprendido algunas cosas misteriosas y útiles del Apocalipsis y de otros libros de la Biblia, así como de la Cábala, fue probado por él prácticamente, tanto es así, que es llamado por muchos el padre de la magia y fundador de la física oculta de la Cábala y el magnetismo. Tan firme era la creencia popular en los poderes sobrenaturales de Paracelso, que hasta el día de hoy sobrevive la tradición entre los ingenuos salsacianos de que no está muerto, sino que duerme en su tumba en Estrasburgo. Y a menudo susurran entre sí que el césped verde se agita con cada respiración de ese pecho cansado, y que se oyen profundos gemidos cuando el gran filósofo del fuego se despierta al recuerdo de los crueles males que sufrió a manos de sus crueles calumniadores por causa de la gran verdad. De estas extensas ilustraciones se deduce que el Satanás del Antiguo Testamento, el diábolo o diablo de los evangelios y epístolas apostólicas, no eran más que el principio antagónico en la materia, necesariamente incidental a ella, y no inico en el sentido moral del término. Los judíos, procedentes del país persa, trajeron consigo la doctrina de dos principios. No podían traer el avesta, porque no estaba escrito. Pero ellos, nos referimos a los asidios y a los farsis, invistieron a Ormast con el nombre secreto de los dioses de la tierra, y a Ariman con el nombre de los dioses de la tierra, a Satanás de los hititas, y a diábolos, o más bien a dióbolos, de los griegos. La iglesia primitiva, por lo menos la parte paulina de ella, los gnósticos y sus sucesores, refinaron aún más sus ideas, y la iglesia católica los adoptó y adaptó, mientras tanto pasaba a cuchillo a sus promulgadores. El protestantismo es una reacción de la iglesia católica romana. No es necesariamente coherente en sus partes, sino una prodigiosa multitud de fragmentos que se abren paso alrededor de un centro común, atrayéndose y repeliéndose unos a otros. Las partes son impulsadas entrípetamente hacia la antigua Roma, o el sistema que permitió la existencia de la antigua Roma, partes todavía retroceden bajo el impulso centrífugo, y tratan de precipitarse en la amplia región etérea más allá de la influencia romana, o incluso cristiana. El diablo moderno es su principal herencia de la Sibeles romana, Babilonia, la gran madre de las religiones idólatras y abominables de la tierra. Pero se puede argumentar, tal vez, que la teología hindú, tanto bramánica como budista, está tan fuertemente impregnada de la creencia en demonios objetivos como el cristianismo mismo. Hay una ligera diferencia. Esta misma sutileza de la mente hindú es una garantía suficiente para que la gente bien educada, la porción erudita, por lo menos, de los teólogos bramanes y budistas, considere al diablo bajo otra luz. Para ellos el diablo es una abstracción metafísica, una alegoría del mal necesario, mientras que para los cristianos el mito se ha convertido en una entidad histórica, la piedra fundamental sobre la que se construye el cristianismo, con su dogma de redención. Es tan necesario, como lo ha demostrado Desmao Seaux, para la iglesia como lo fue la bestia del capítulo 17 del Apocalipsis para su jinete. Los protestantes de habla inglesa, al no encontrar la Biblia lo suficientemente explícita, han adoptado la diabología del célebre poema de Milton, El paraíso perdido, embelleciéndolo un poco del célebre drama de Fausto de Goethe. John Milton, primero puritano y finalmente quietista y unitario, nunca presentó su gran producción excepto como una obra de ficción, pero encajaba completamente las diferentes partes de las escrituras. El Hilda Bautelosofita se transformó en un ángel de luz y en la estrella de la mañana, y se convirtió en el diablo en el primer acto del drama diabólico. Luego se introdujo el capítulo 12 del Apocalipsis para el segundo acto. El gran dragón rojo fue adoptado como el mismo personaje ilustre que Lucifer, y la última escena es su caída, como la de Vulcano Hefesto, del cielo a la isla de Lemnos, las huestes fugitivas y su líder llegando al fondo en Pandemonium. El tercer acto es el Jardín del Edén. Satanás celebra un concilio en un salón erigido por él para su nuevo imperio, y decide emprender una expedición de exploración en busca del nuevo mundo. Los siguientes actos se relacionan con la caída del hombre, su carrera en la tierra, el advenimiento del Logos, o Hijo de Dios, y su redención de la humanidad, o de la porción elegida de ellos, según sea el caso. Este drama del paraíso perdido comprende la creencia no formulada de los cristianos protestantes evangélicos de habla inglesa. La incredulidad de sus características principales es equivalente, en su opinión, a negar a Cristo y blasfemar contra el Espíritu Santo. Si John Milton hubiera supuesto que su poema, en lugar de ser considerado como un compañero de la Divina Comedia de Dante, habría sido considerado como otro apocalipsis para complementar la Biblia y completar su demonología, es más que probable que hubiera soportado su pobreza con más resolución y la hubiera ocultado a la imprenta. Un poeta posterior, Robert Pollock, siguiendo el ejemplo de esta obra, escribió otra, El curso del tiempo, que ordenaba que durante un tiempo tomara el rango de una escritura posterior. Pero el siglo XIX ha recibido afortunadamente una inspiración diferente, y el poeta escocés está cayendo en el olvido. Deberíamos, tal vez, hacer una breve mención del diablo europeo. Es el genio que se dedica a la hechicería, la brujería y otras travesuras. Los padres, tomando la idea de los fariseos judíos, convirtieron en demonios a los dioses paganos, Mitra, Serapis y los demás. La iglesia católica romana siguió denunciando el culto anterior como comercio con los poderes de las tinieblas. Los malefes y las brujas de la Edad Media no eran, pues, más que los devotos del culto proscrito. La magia en todos los tiempos antiguos había sido considerada como la ciencia divina, la sabiduría y el conocimiento de Dios. El arte curativo en los templos de Esculapio y en los santuarios de Egipto y Oriente siempre había sido mágico. Incluso Darío Istazpes, que había exterminado a los magos medos e incluso expulsado a los teurgos caldeos de Babilonia al Asia Menor, también había sido instruido por los brahmanes del Asia Superior y, finalmente, al establecer el culto de Ormaz, también fue denominado el mismo el instituyente del magismo. Ahora todo había cambiado. La ignorancia fue entronizada como la madre de la devoción. El aprendizaje fue denunciado y los sabios persiguieron las ciencias con peligro de sus vidas. Se vieron obligados a emplear una jerga para ocultar sus ideas a todos, excepto a sus propios adeptos y a aceptar el oprobio, la calumnia y la pobreza. Los devotos del antiguo culto fueron perseguidos y ejecutados bajo la acusación de brujería. Los salvigenses, descendientes de los gnósticos, y los valdenses, precursores de los protestantes, fueron perseguidos y masacrados bajo acusaciones similares. El mismo Martín Lutero fue acusado de compañerismo con Satanás en persona apropiada. Todo el mundo protestante yace todavía bajo la misma imputación. No hay distinción en los juicios de la iglesia entre disidencia, herejía y brujería. Y salvo en los casos en que la autoridad civil proteja, son igualmente delitos capitales. La iglesia considera la libertad religiosa como intolerancia. Pero los reformadores fueron amamantados con la leche de su madre. Lutero era tan sanguinario como el papa, Calvino más intolerante que Leo o Urbano. Treinta años de guerra despoblaron distritos enteros de Alemania, protestantes y católicos crueles por igual. La nueva fe también abrió sus baterías contra la brujería. Los libros de leyes se enrojecieron con la sangrienta legislación de Suecia, Dinamarca, Alemania, Holanda, Gran Bretaña y la mancomunidad norteamericana. Quienquiera que fuera más liberal, más inteligente, más libre de hablar que sus semejantes, podía ser arrestado y muerto. Los fuegos que se extinguieron en Smithfield se encendieron de nuevo para los magos. Era más seguro rebelarse contra un trono que perseguir un conocimiento abstruso fuera de la línea de muerte ortodoxa. En el siglo XVII Satanás hizo una salida en Nueva Inglaterra, Nueva Jersey, Nueva York y varias de las colonias meridionales de América del Norte, y Cotton Mother nos da las principales crónicas de su manifestación. Unos años más tarde visitó la casa parroquial de Mora, en Suecia, y la vida en Dalecarlia se diversificó con la quema viva de niños pequeños y la flagelación de otros a las puertas de la iglesia los sábados. Sin embargo, el escepticismo de los tiempos modernos ha llevado a Coventry a creer en la brujería, y el diablo en forma antropomórfica personal, con su pie de vacó y sus cuernos de cabra en forma de sartén, sólo tiene lugar en las cartas encíclicas y otras efusiones de la iglesia católica romana. La respetabilidad protestante no permite que se le nombre en absoluto, excepto con la respiración contenida en un recinto de púlpito. Habiendo expuesto ahora la biografía del diablo desde su primer advenimiento a la India y Persia, su progreso a través de la teología judía, y tanto la teología cristiana primitiva como la cristiana, hasta las últimas fases de su manifestación, volvemos ahora a revisar algunas de las opiniones existentes en los primeros siglos cristianos. Los avatares o encarnaciones eran comunes a las antiguas religiones. La India los redujo a un sistema. Los persas esperaban a socios, y los escritores judíos buscaban un libertador. Tácito y Suetonio relatan que Oriente estaba lleno de expectación por el gran personaje en la época de Octavio. Así, doctrinas obvias para los cristianos eran los arcanos más altos del paganismo. El manero de Plutarco era un hijo de Palestina, su mediador Mitra, el salvador Osiris es el Mesías. En nuestras actuales escrituras canónicas se encuentran los vestigios de los cultos antiguos, y en los ritos y ceremonias de la iglesia católica romana encontramos las formas del culto budista, sus ceremonias y jerarquía. Los primeros evangelios, una vez tan canónicos como cualquiera de los cuatro actuales, contienen páginas tomadas casi enteras de narraciones budistas, como estamos dispuestos a mostrar. Después de la evidencia proporcionada por Burnov, Asoma, Corossi, Beal, Ardi, Smith y las traducciones del Tripitaka, es imposible dudar de que todo el esquema cristiano emanó del otro. Los milagros de la concepción milagrosa y otros incidentes se encuentran en su totalidad en el manual de budismo de Ardi. Podemos darnos cuenta fácilmente de por qué la iglesia católica romana está ansiosa por mantener a la gente común en la más completa ignorancia de la Biblia hebrea y de la literatura griega. La filología y la teología comparadas son sus enemigos más mortales. Las falsificaciones deliberadas de Ireneo, Epifanio, Eusebio y Tertuliano se habían convertido en una necesidad. Los libros civilinos de ese periodo parecen haber sido considerados con extraordinario favor. Uno puede percibir fácilmente que fueron inspirados de la misma fuente que los de las naciones gentiles. Aquí hay una hoja de Galleus, ha surgido una nueva luz, viniendo del cielo, asumió una forma mortal. Virgen, recibe a Dios en tu puro seno. Y la palabra voló en su vientre, encarnándose en el tiempo y animada por su cuerpo, fue encontrado en una imagen mortal y un niño fue creado por una virgen. La nueva estrella enviada por Dios fue adorada por los reyes magos, el niño envuelto en un pesebre fue mostrado en un pesebre. Y Belén fue llamada a la tierra de la palabra llamada por Dios. Esto parece a primera vista una profecía de Jesús. Pero, ¿no podría significar también algún otro Dios creador? Tenemos declaraciones semejantes acerca de Bacó y Nitra. Yo, hijo de Dios, he venido a la tierra de los tebanos, Bacó, a quien antes émele, la virgen, la hija de Cadmo, el hombre de oriente, da a luz, siendo librada por la llama que lleva el rayo. Y habiendo tomado una forma mortal en lugar de la de Dios, he llegado. Los dionisíacos, escritos en el siglo V, sirven para aclarar este asunto, e incluso para mostrar su estrecha conexión con la leyenda cristiana del nacimiento de Jesús, Coré Persefonea. Fuiste esposada como esposa del dragón, cuando Zeus, muy enroscado, su forma y su semblante cambiaron, un dragón novio, enroscado en un pliegue inspirador de amor. Se deslizó hasta el oscuro sofá de soltera de Coré. Así, por la alianza con el dragón de Eter, el vientre de Persefone se llenó de fruto, llevando a Sagreo, el niño. Aquí tenemos el secreto del culto ofita y el origen de la fábula cristiana de la Inmaculada Concepción, revisada posteriormente. Los gnósticos fueron los primeros cristianos con algo parecido a un sistema teológico regular, y es demasiado evidente que fue Jesús quien fue hecho para adaptarse a su teología como Cristos, y no su teología que se desarrolló a partir de sus dichos y hechos. Sus antepasados habían sostenido, antes de la era cristiana, que la gran serpiente Júpiter, el dragón de la vida, el padre y la divinidad buena, se había deslizado en el lecho de Sémele, y ahora, los gnósticos post-cristianos, con un cambio muy insignificante, aplicaron la misma fábula al hombre Jesús, y afirmaron que la misma divinidad buena, Saturno, Hilda Baot, había en forma de dragón de la vida, se deslizó sobre la cuna de la niña María. A sus ojos, la serpiente era el Logos, Cristos, la encarnación de la sabiduría divina, a través de su padre Enola y su madre Sofía. Y mi madre, el Espíritu Santo, Espíritu Santo, me tomó, se le hace decir a Jesús en el Evangelio de los Hebreos, entrando así en su parte de Cristos, el Hijo de Sofía, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por tanto, lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, dice el ángel Lucas I, 35. Dios, al postrer de estos días nos ha hablado por un Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien también hizo los eones, Pablo, F. I. Todas estas expresiones son otras tantas citas cristianas del versículo Nonnus, a través de la eterial Draconteum, porque éter es el Espíritu Santo o tercera persona de la Trinidad, la serpiente con cabeza de halcón, el nepe egipcio, emblema de la mente divina y el alma universal de Platón. Yo, sabiduría, salí de la boca del Altísimo, y cubrí la tierra como una nube. Pimander, el Logos, surge de las tinieblas infinitas, y cubre la tierra con nubes que, como serpentinas, se extienden por toda la tierra, ver Egipto de Champollón. El Logos es la imagen más antigua de Dios, y él es el Logos activo, dice Filón. El Padre es el pensamiento latente. Siendo esta idea universal, encontramos una frasiología idéntica para expresarla, entre paganos, judíos y cristianos primitivos. El Logos Caldeo-Persa es el unigénito del Padre en la cosmogonía babilónica de Udemo. Hino ahora, Eli, hijo de Deus, comienza un hinno homérico al Sol. Sol Mitra es una imagen del Padre, como el cabalístico Seidan Pim. El hecho de que, de todas las diversas naciones de la antigüedad, nunca hubo una que creyera en un demonio personal más que los cristianos liberales en el siglo XIX, parece poco creíble, y sin embargo, tal es el triste hecho. Ni los egipcios, a quienes Porfirio llama la nación más erudita del mundo, ni Grecia, su fiel copista, fueron nunca culpables de tan absurdo coronado. Podemos añadir de inmediato que ninguno de ellos, ni siquiera los antiguos judíos, creía en el infierno o en una condenación eterna más que en el diablo, aunque nuestras iglesias cristianas son tan liberales en repartirlo entre los paganos. Dondequiera que la palabra infierno aparezca en las traducciones de los textos sagrados hebreos, es desafortunado. Los hebreos ignoraban tal idea, pero, sin embargo, los evangelios contienen ejemplos frecuentes del mismo malentendido. Por lo tanto, cuando se le hace decir a Jesús, Mateo 16. 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en el texto original se encuentra las puertas de la muerte. Nunca se usa la palabra infierno aplicada al estado de condenación, ya sea temporal o eterno, en ningún pasaje del Antiguo Testamento, a pesar de todos los elistas que dicen lo contrario. Tofleto el Valle de Inón, Isaías Lxvi. 24. No tiene tal interpretación. El término griego Gehena tiene también un significado muy diferente, ya que se ha demostrado concluyentemente por más de un escritor competente que Gehena es idéntico al tártaro homérico. De hecho, tenemos a Pedro mismo como autoridad para ello. En su segunda epístola, 2. 2, el apóstol, en el texto original, dice de los ángeles pecadores que Dios los arrojó al tártaro. Esta expresión, que recuerda demasiado inconvenientemente la guerra de Júpiter y los titanes, fue alterada y ahora dice, en la versión del rey Jaime, échalos al infierno. En el Antiguo Testamento, las expresiones puertas de la muerte y las cámaras de la muerte simplemente aluden a las puertas del sepulcro, que se mencionan específicamente en los salmos y proverbios. El infierno y su soberano son invenciones del cristianismo, coetáneas de su ascenso al poder y recurso a la tiranía. Eran alucinaciones nacidas de las pesadillas de los SS Anthony en el desierto. Antes de nuestra era, los antiguos sabios conocían al padre del mal y no lo trataban mejor que aún, el símbolo elegido de Tifón, el diablo. Triste degeneración de los cerebros humanos. Así como Tifón era la sombra oscura de su hermano Osiris, Pitón es el lado malvado de Apolo, el brillante dios de las visiones, el vidente y el adivino. Es asesinado por Pitón, pero lo mata a su vez, redimiendo así a la humanidad del pecado. Fue en memoria de este hecho que las sacerdotisas del dios Sol se envolvieron en la piel de serpiente, típica del fabuloso monstruo. Bajo su estimulante influencia, la piel de la serpiente se consideraba magnética, las sacerdotisas cayeron en trances magnéticos y recibiendo su voz de Apolo, se volvieron proféticas y pronunciaron oráculos. Una vez más, Apolo y Pitón son uno y moralmente andróginos. Las ideas del dios Sol son todas duales, sin excepción. El calor benéfico del Sol llama al germen a la existencia, pero el calor excesivo mata a la planta. Mientras toca su lida planetaria de siete cuerdas, Apolo produce armonía, pero, al igual que otros dioses del Sol, bajo su aspecto oscuro se convierte en el destructor, Pitón. Se sabe que San Juan viajó por Asia, un país gobernado por magos e imbuido de ideas oroástricas y en aquellos días lleno de misioneros budistas. Si nunca hubiera visitado esos lugares y no hubiera entrado en contacto con los budistas, es dudoso que el Apocalipsis hubiera sido escrito. Además de sus ideas sobre el dragón, dan narraciones proféticas enteramente desconocidas para los otros apóstoles y que, relacionadas con el segundo advenimiento, hacen de Cristo una copia fiel de Visnú. Así, Opios y Opio Morpós, Apolo y Pitón, Osiris y Tifón, Cristos y la Serpiente, son todos términos convertibles. Todos ellos son Ogoy, y uno es inteligible sin el otro, como no podría conocerse el día si no tuviéramos la noche. Todos son regeneradores y salvadores, uno en un sentido espiritual, el otro en un sentido físico. Uno asegura la inmortalidad para el Espíritu Divino, el otro lo da a través de la regeneración de la semilla. El Salvador de la humanidad tiene que morir, porque revela a la humanidad el gran secreto del ego inmortal, la serpiente del Génesis es maldita porque le dijo a la materia, no moriréis. En el mundo del paganismo, la contraparte de la serpiente es el segundo Hermés, la reencarnación de Hermés Trismegisto. Hermés es el compañero constante e instructor de Osiris e Isis. Él es la sabiduría personificada, también lo es Caín, el hijo del Señor. Ambos construyen ciudades, civilizan e instruyen a la humanidad en las artes. Los misioneros cristianos de Ceilán y de la India han afirmado repetidamente que el pueblo está inmerso en la demonolatría, que son adoradores del diablo, en el pleno sentido de la palabra. Sin ninguna exageración decimos que no lo son más que las masas de cristianos incultos. Pero incluso si fueran adoradores del diablo, que es más que creyentes en él, sin embargo, hay una gran diferencia entre las enseñanzas de su clero sobre el tema de un diablo personal y los dogmas de los predicadores católicos y también de muchos ministros protestantes. Los sacerdotes cristianos están obligados a enseñar e inculcar en las mentes de su rebaño la existencia del diablo, y las primeras páginas del presente capítulo muestran la razón de ello. Pero no solo los epazampalas ingaleses, que pertenecen al sacerdocio supremo, no confesarán creer en un demonio personal, sino que incluso los amenairas, los candidatos y los novicios, se reirían de la idea. Todo en el culto externo de los budistas es alegórico y nunca es aceptado o enseñado por los punjis, pundis, educados. La acusación de que permiten y aceptan fantácitamente dejar a la pobre gente inmersa en las supersticiones más degradantes, no carece de fundamento, pero que impongan tales supersticiones, lo negamos con la mayor vehemencia. Y en esto parecen tener ventaja al lado de nuestro clero cristiano, que, al menos aquellos que no han permitido que su fanatismo interfiera con sus cerebros, sin creer una palabra de ello, sin embargo, predican la existencia del diablo, como el enemigo personal de un dios personal, y el genio maligno de la humanidad. El dragón de San Jorge, que figura tan promiscuamente en las más grandiosas catedrales de los cristianos, no es ni un ápice más hermoso que el rey de las serpientes, el budista Namadana Naraya, el gran dragón. Si se cree que el demonio planetario Rao, en la superstición popular de los ingalece, se esfuerza por destruir la luna tragándola, y si en China y Tartaria se permite a la chusma, sin reprensión, golpear gonz y hacer ruidos espantosos para alejar al monstruo de su presa durante los eclipses, ¿por qué el clero católico ha de encontrar faltas, o llamar a esto superstición? ¿No hace lo mismo el clero rural del sur de Francia, de vez en cuando, ante la aparición de cometas, eclipses y otros fenómenos celestes? En 1456, cuando el cometa Alley hizo su aparición, tan tremenda fue su aparición, escribe Draper, que fue necesario que el papa mismo interviniera. Lo exorcizó y lo expulsó de los cielos. Se escabulló en los abismos del espacio, aterrorizado por las maldiciones de Calisto III, y no se aventuró a regresar durante 75 años. Nunca oímos hablar de ningún clérigo cristiano o papa que tratara de desengañar a las mentes ignorantes. De la creencia de que el diablo tenía algo que ver con los eclipses y los cometas, pero si encontramos a un sumo sacerdote budista diciéndole a un funcionario que le dijo esta superstición, nuestros libros religiosos ingaleses enseñan que los eclipses de sol y luna denotan un ataque de Raúl, uno de los nueve planetas, no por un demonio. El origen del mito del dragón tan prominente en el apocalipsis y la leyenda dorada, y de la fábula sobre Simeón Estilita convirtiendo al dragón, es innegablemente budista e incluso pre-budista. Fueron las doctrinas puras de Gautama las que reclamaron para el budismo a los cachemires, cuyo culto primitivo era el culto fita o de la serpiente. El incienso y las flores reemplazaron a los sacrificios humanos y a la creencia en demonios personales. Le tocó al cristianismo heredar la superstición degradante sobre los demonios investidos de poderes pestilentes y asesinos. El Mahabanza, el más antiguo de los libros ceilaneses, relata la historia del rey Koberkapal, cobra de Capelo, el dios serpiente, que fue convertido al budismo por un santo Raat, y es anterior, con todas probabilidades, a la leyenda dorada que dice lo mismo de Simeón el Estilita y su dragón. El logos triunfa una vez más sobre el gran dragón, Miguel, el arcángel luminoso, jefe de los eones, vence a Satanás. Es un hecho digno de notarse que mientras el iniciado guardaba silencio sobre lo que sabía, estaba perfectamente a salvo. Así era en la antigüedad, y así es ahora. Tan pronto como el dios cristiano, emanando del silencio, se manifestó como el verbo o logos, éste se convirtió en la causa de su muerte. La serpiente es el símbolo de la sabiduría y la elocuencia, pero también es el símbolo de la destrucción. Atreverse, conocer, querer y callar, son los axiomas cardinales del cabalista. Al igual que Apolo y otros dioses, Jesús es asesinado por su logos, se levanta de nuevo, lo mata a su vez y se convierte en su amo. ¿Es posible que este antiguo símbolo tenga, como el resto de las concepciones filosóficas antiguas, más de un significado alegórico y nunca sospechado? Las coincidencias son demasiado extrañas para ser el resultado de la mera casualidad. Y ahora que hemos mostrado esta identidad entre Miguel y Satanás, y los salvadores y dragones de otras personas, que puede ser más claro que todas estas fábulas filosóficas se originaron en la India, ese semillero universal del misticismo metafísico? El mundo, dice Ramatsariar en sus comentarios sobre los Vedas, comenzó con una contienda entre el espíritu del bien y el espíritu del mal, y así debe terminar. Después de la destrucción de la materia, el mal ya no puede existir, debe volver a la nada. En la Apología, Tertuliano falsifica de manera más palpable todas las doctrinas y creencias de los paganos en cuanto a los oráculos y dioses. Los llama, indiferentemente, demonios y diablos, acusando a estos últimos de apoderarse incluso de las aves del cielo. ¿Qué cristiano se atrevería ahora a dudar de tal autoridad? ¿No exclamó el salmista, todos los dioses de las naciones son ídolos, y el ángel de la escuela, Tomás de Aquino, explica, con su propia autoridad cabalística, la palabra ídolos por demonios? Vienen a los hombres, dice, y se ofrecen a su adoración operando ciertas cosas que parecen milagrosas. Los padres fueron prudentes como sabios en sus invenciones. Para ser imparciales, después de haber creado un diablo, se pusieron a crear santos apócrifos. Hemos nombrado varios en los capítulos anteriores, pero no debemos olvidar a Baronio, quien habiendo leído en una obra de Crisóstomo sobre el santo Cenoris, la palabra que significa par, pareja, la confundió con el nombre de un santo, y procedió inmediatamente a crear de ella un mártir de Antioquía, y pasó a dar una biografía muy detallada y auténtica del bendito mártir. Otros teólogos hicieron de Apolión, o más bien de Apolobon, el anticristo. Apolobon es el lavador de Platón, el dios que purifica, que nos lava y nos libera del pecado, pero así se transformó en aquel cuyo nombre en lengua hebrea es Abadón, pero en lengua griega tiene su nombre Apolión, Diablo. Max Muller dice que la serpiente en el paraíso es una concepción que podría haber surgido entre los judíos, y no parece invitar a la comparación con las concepciones mucho más grandiosas del terrible poder de Britra y Ariman en el Veda y el Avesta. Para los cabalistas, el diablo era siempre un mito, dios o el bien al revés. Ese mago moderno, Elipas Levi, llama al diablo L. Ibrese astrale. Es una fuerza ciega como la electricidad, dice, y, hablando alegóricamente, como siempre lo hacía, Jesús comentó que el bebeleda Satanás como un rayo que cae del cielo. El clero insiste en que Dios ha enviado al diablo para atentar a la humanidad, lo cual sería más bien una forma singular de mostrar su amor ilimitado a la humanidad. Si el Supremo es realmente culpable de semejante traición antipaternal, es digno, ciertamente, sólo de la adoración de una iglesia capaz de cantar el Tedeum por una masacre de San Bartolomé, y de bendecir las espadas musulmanas desenvainadas para masacrar a los cristianos griegos. Esto es a la vez una sana lógica y una buena buena ley, pues no es una máxima de la jurisprudencia, qui facit per alium, facit per se? La gran diferencia que existe entre las diversas concepciones del diablo es realmente a menudo ridícula. Mientras que los fanáticos invariablemente lo dotarán de cuernos, cola y todos los rasgos repulsivos imaginables, incluso un olor humano ofensivo, Milton, Biden, Goethe, Lermontov y una gran cantidad de novelistas franceses han cantado sus alabanzas en versos fluidos y prosa emocionante. El Satán de Milton, e incluso el Mephistófeles de Goethe, son ciertamente figuras mucho más imponentes que algunos de los ángeles, tal como se representan en la prosa de los fanáticos estáticos. No tenemos más que comparar dos descripciones. En primer lugar, concedamos la palabra al incomparablemente sensacional de Smao Seauks. Nos da un relato emocionante de un íncubo, en palabras de la propia penitente, una vez, nos dice, durante el espacio de media hora entera, vio claramente cerca de ella a un individuo con un cuerpo negro, espantoso y horrible, y cuyas manos, de un tamaño enorme, exhibían dedos con garras extrañamente ganchudos. Los sentidos de la vista, el tacto y el olfato fueron confirmados por el del oído. Y, sin embargo, por espacio de varios años, la doncella se dejó engañar por semejante héroe. ¿Cuán por encima de este galano dorífero está la majestosa figura del Satanás Miltoniano? Imagina el lector, si puede, que esta soberbia quimera, este ideal del ángel rebelde se encarna en el orgullo, arrastrándose en la piel del más repugnante de todos los animales. A pesar de que el catecismo cristiano nos enseña que Satanás sin propia persona tentó a nuestra primera madre, Eva, en un verdadero paraíso, y que en forma de serpiente, que de todos los animales era el más insinuante y fascinante. Dios le ordena, como castigo, que se arrastre eternamente sobre su vientre y muerda el polvo. Una frase, comenta Leví, que no se parece en nada a las llamas tradicionales del infierno. Tanto más cuanto que la verdadera serpiente zoológica, que fue creada antes de Adán y Eva, se arrastró sobre su vientre y mordió el polvo de la misma manera, antes de que hubiera ningún pecado original. Aparte de esto, ¿no era Ophión el Daimon, o Diablo, como Dios llamado Dominus? La palabra Dios, Deidad, se deriva de la palabra sánscrita Deva, y Diablo del Persa Daeva, cuyas palabras son sustancialmente similares. Hércules, hijo de Júpiter y Alcmena, uno de los más altos dioses del Sol y también del Logos manifestado, es, sin embargo, representado bajo una doble naturaleza, como todos los demás. El Agato Daemon, el demonio benéfico, el mismo que encontramos más tarde entre los sofitas bajo el apelativo de Logos, o sabiduría divina, estaba representado por una serpiente erguida sobre un asta, en los misterios bacanales. La serpiente con cabeza de Alcón es uno de los emblemas egipcios más antiguos y representa la mente divina, dice Din. Azazel es Molochi Samael, dice Movers, y encontramos a Aarón, el hermano del gran legislador Moisés, haciendo sacrificios iguales a Jehová y a Azazel. Y a Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte para el Señor, yo en el original, y una suerte para el chivo expiatorio, Azazel. En el Antiguo Testamento, Jehová exhibe todos los atributos del Antiguo Saturno, a pesar de sus metamorfosis de Adón y a Eloy, y Dios de dioses, Señor de señores. Jesús es tentado en la montaña por el diablo, quien le promete reinos y glorias y tan solo se postra y lo adora, Mateo 4, 8, 9. Buda es tentado por el demonio Vasaguartimara, quien le dice al salir del palacio de su padre, te ruego que te quedes para que puedas poseer los honores que están a tu alcance, no vayas, no vayas. Y ante la negativa de Gautama a aceptar sus ofertas, rechina los dientes de rabia y lo amenaza con venganza. Al igual que Cristo, Buda triunfa sobre el diablo. En los misterios báquicos se entregaba una copa consagrada después de la cena, llamada la Copa del Aga Todaemon. El rito cita de la misma descripción está evidentemente tomado de estos misterios. La comunión, que consistía en pan y vino, se usaba en la adoración de casi todas las deidades importantes. En relación con el sacramento semi-mitraico adoptado por los marcosianos, otra secta gnóstica, completamente cabalística y teúrgica, hay una extraña historia dada por Epifanio como ilustración de la astucia del diablo. En la celebración de su Eucaristía, tres grandes jarrones del cristal más fino y claro fueron llevados entre la congregación y llenos de vino blanco. Mientras se desarrollaba la ceremonia, a la vista de todos, este vino se transformó instantáneamente en un color rojo sangre, púrpura y luego azul celeste. Entonces el mago, dice Epifanio, entrega uno de estos jarrones a una mujer de la congregación y le pide que lo bendiga. Cuando está hecho, el mago vierte de él en otro vaso de mucha mayor capacidad con la oración, que la gracia de Dios, que es sobre todo, inconcebible, inexplicable, llene tu hombre interior, y aumente el conocimiento de él dentro de ti, sembrando el grano de mostaza en buena tierra. Con lo cual el licor en el jarrón más grande se hincha y se hincha hasta que corre por el borde. En relación con varias de las deidades paganas que se hacen después de la muerte y antes de su resurrección para descender a los infiernos, se encontrará útil comparar las narraciones precristianas con las post cristianas. Orfeo hizo el viaje, y Cristo fue el último de estos viajeros subterráneos. En el credo de los apóstoles, que está dividido en doce frases o artículos, cada artículo particular ha sido insertado por cada apóstol particular, según San Agustín, la frase descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, se asigna a Tomás, tal vez, como expiación por su incredulidad. Sea como fuere, la sentencia es declarada una falsificación, y no hay evidencia de que este credo haya sido formulado por los apóstoles, o de hecho, que existiera como un credo en su tiempo. Es la adición más importante en el credo de los apóstoles, y data desde el año de Cristo 600. No se conocía en los días de Eusebio. El obispo Parsons dice que no estaba en los antiguos credos o reglas de fe. Ireneo, Orígenes y Tertuliano no muestran conocimiento de esta frase. No se menciona en ninguno de los concilios anteriores al siglo VII. Teodoreto, Epifanio y Sócrates guardan silencio al respecto. Difiere del credo de San Agustín. Rufino afirma que en su tiempo no estaba ni en el credo romano ni en el oriental, Exposit, en Sembo. Apóst. Párrafo 10. Pero el problema se resuelve cuando nos enteramos de que hace siglos Hermes le habló así a Prometeo, encadenado en las áridas rocas del monte Cáucaso, no busques terminación a tales trabajos, hasta que algún dios aparezca como sustituto en tus dolores, y esté dispuesto a ir tanto al sombrío Hades como a las oscuras profundidades alrededor del Tártaro. Esquilo, Prometeo, 1027, SS. Este dios era Heracles, el unigénito y el Salvador. Y es el quien fue elegido como modelo por los ingeniosos padres. Hércules, llamado Alexicacos, porque atrajo a los malvados y los convirtió a la virtud, Soter o Salvador, también llamado Neuloseumelos, el buen pastor, Astrochiton, el vestido de estrellas y el señor del fuego. No buscó someter a las naciones por la fuerza, sino por la sabiduría y la persuasión divinas, dice Luciano. Heracles difundió el cultivo y una religión suave, y destruyó la doctrina del castigo eterno arrastrando a Kerbero, el diablo pagano, del inframundo. Y, como vemos, fue Heracles de nuevo quien liberó a Prometeo, el Adán de los paganos, poniendo fin a la tortura que se le infligía por sus transgresiones, descendiendo al Hades y rodeando el Tártaro. Al igual que Cristo, apareció como un sustituto de los dolores de la humanidad, ofreciéndose a sí mismo en un autosacrificio sobre una pila fúnebre ardiente. Su inmolación voluntaria, dice Barth, presagiaba el etéreo nuevo nacimiento de los hombres. A través de la liberación de Prometeo y la erección de altares, contemplamos en el almediador entre la antigua y la nueva fe. Abolió el sacrificio humano dondequiera que lo encontrara practicado. Descendió al sombrío reino de Plutón, como una sombra, ascendió como un espíritu a su padre Zeus en el Olimpo. Tanto impresionó la antigüedad la leyenda heraclense, que incluso los monoteístas. Los judíos de aquellos días, para no ser superados por sus contemporáneos, lo utilizaron en su fabricación de fábulas originales. Heracles es acusado en su mitobiografía de un intento de robo del oráculo de Delfos. En Sepertoldos Heschu, los rabinos acusan a Jesús de robar de su santuario el nombre incomunicable. Por lo tanto, es natural encontrar sus numerosas aventuras, mundanas y religiosas, reflejadas tan fielmente en el descenso a los infiernos. Por su extraordinaria audacia de mendacidad y su plagio sin rubor, el Evangelio de Nicodemo, que sólo ahora se proclama apócrifo, supera todo lo que hemos leído. Que el lector juzgue. Al comienzo del capítulo 16, se describe a Satanás y al príncipe del infierno conversando pacíficamente. De repente, ambos se sobresaltan por una voz como de trueno y el soplo de los vientos, que les ordena levantar sus puertas porque el rey de gloria entrará. Con lo cual el príncipe del infierno, al oír esto, comienza a pelear con Satanás por haber cumplido tan mal con su deber, como para no haber tomado las precauciones necesarias contra tal visita. La disputa termina con el príncipe echando a Satanás de su infierno, ordenando, al mismo tiempo, a sus impíos oficiales que cierren las puertas de bronce de la crueldad, las hagan ayunar con barras de hierro y luchen valientemente para que no seamos tomados cautivos. Pero ¿cuándo toda la compañía de los santos, en el infierno? Al oír esto, hablaron con una gran voz de ira al príncipe de las tinieblas, abre tus puertas, para que entre el rey de la gloria, demostrando así que el príncipe necesitaba portavoces. Y lo divino, exclamó el profeta David, diciendo, ¿acaso no profeticé yo, cuando estuve en la tierra? Después de esto, otro profeta, a saber, el santo Isaías, habló de la misma manera, no profeticé correctamente, etc. Entonces la compañía de los santos y profetas, después de jactarse durante la longitud de un capítulo, y comparar notas de sus profecías, comienza un alboroto, que hace que el príncipe del infierno haga notar que los muertos nunca antes se atrevieron a comportarse tan insolentemente con nosotros, los demonios, 18, 6, fingiendo mientras tanto ignorar quien estaba reclamando la admisión. Luego pregunta inocentemente de nuevo, ¿pero quién es el rey de gloria? Entonces David le dice que conoce bien la voz, y entiende sus palabras, porque, añade, yo las hablé por su espíritu. Al percibir finalmente que el príncipe del infierno no abriría las puertas de bronce de la iniquidad, a pesar del comprobante del rey salmista para el visitante, él, David, concluye en tratar al enemigo como a un filisteo, y comienza a gritar, y ahora, tú, inmundo y apestoso príncipe del infierno, abre tus puertas. Te digo que viene el rey de la gloria. Déjalo entrar. Mientras aún estaba peleando, el poderoso Señor apareció en forma de hombre, ante el cual la impía muerte y sus crueles oficiales son atemorizados. Luego, temblorosos, comienzan a dirigirse a Cristo con varios halagos y cumplidos en forma de preguntas, cada una de las cuales es un artículo de credo. Por ejemplo, ¿y quién eres tú, tan poderoso y tan grande, que liberas a los cautivos que estaban encadenados por el pecado original? Pregunta un diablo. Tal vez, eres tú ese Jesús, dice sumisamente otro, de quien acaba de hablar Satanás, que por la muerte de la cruz estabas a punto de recibir el poder sobre la muerte, etc. En lugar de responder, el rey de la gloria pisotea a la muerte, se apodera del príncipe del infierno y lo priva de su poder. Entonces comienza una agitación en el infierno que ha sido descrita gráficamente por Homero, Hesiodo y su intérprete Preyer, en su relato del Hércules Invictus Astronómico y sus festivales en Tiro, Tarso y Sardes. Habiendo sido iniciado en la Eleusinia Ática, el dios pagano desciende al Hades y cuando entró en el mundo inferior sembró tal terror entre los muertos que todos huyeron. Las mismas palabras se repiten en Nicodemo. Sigue una escena de confusión, horror y lamento. Al percibir que la batalla está perdida, el príncipe del infierno da media vuelta y elige prudentemente ponerse del lado del más fuerte. Aquel contra quien, según Judas y Pedro, ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a presentar una acusación injuriosa ante el Señor, ahora es tratado vergonzosamente por su ex aliado y amigo, el príncipe del infierno. El pobre Satanás es maltratado y vilipendiado por todos sus crímenes, tanto por demonios como por santos, mientras que el príncipe es abiertamente recompensado por su traición. Dirigiéndose a él, el rey de gloria dice así, Belzebú, el príncipe del infierno, Satanás el príncipe ahora estará sujeto a tu dominio para siempre, en la habitación de Adán y sus hijos justos, que son míos. Venid a mí todos vosotros, santos míos, que fuisteis creados a mi imagen, condenados por el árbol del fruto prohibido, por el diablo y por la muerte. Vive ahora junto al madero de mi cruz, el diablo, el príncipe de este mundo es vencido. Y la muerte es vencida. Entonces el Señor toma a Adán por su mano derecha, a David por la izquierda, y sube del infierno, seguido por todos los santos, Enoch y Elías, y por el santo ladrón. El piadoso autor, tal vez por un descuido, omite completar la cabalgata, llevando la retaguardia con el dragón penitente de Simón Estilita y el lobo convertido de San Francisco, moviendo la cola y derramando lágrimas de alegría. En el códice de los nazarenos es Tobo quien es el libertador del alma de Adán, para llevarla desde Orcus, Hades, hasta el lugar de la vida. Tobo es Tobadonías, uno de los doce discípulos, levitas, enviados por Josafat para predicar a las ciudades de Judá el libro de la ley, dos cron. En los libros cabalísticos se trataba de sabios, magos. Hicieron descender los rayos del sol para iluminar el Seol, Hades, Orcus, y así mostrar el camino de salida de las Tenebrae, las tinieblas de la ignorancia, hacia el alma de Adán, que representa colectivamente a todas las almas de la humanidad. Adán, Atamas, es Tamus o Adonis, y Adonis es el sol Helios. En el libro de los muertos, vi. 231, se hace decir a Osiris, resplandezco como el sol en la casa de las estrellas en la fiesta del sol. Cristo es llamado el sol de justicia, Helios de justicia, Euseb, demonios. Ev, V29, simplemente una renovación de las antiguas alegorías paganas, sin embargo, el haberlo hecho servir para tal uso no es menos blasfemo por parte de los hombres que pretendían estar describiendo un verdadero episodio de la peregrinación terrestre de su Dios. Heracles, que ha salido de las cámaras de la tierra, abandonando la casa inferior de Plutón. A ti temblaron los lagos estigios, tú, el conserje de Orcus temido. Ni siquiera Tifón se asustó. Salve verdadero hijo de Júpiter, gloria añadida a los dioses. Más de cuatro siglos antes del nacimiento de Jesús, Aristófanes había escrito su parodia inmortal sobre el descenso a los infiernos, de Heracles. El coro de los bienaventurados, los iniciados, los campos elíseos, la llegada de Bacó, que es Yachos, y Ahuizabaot, con Heracles, su recepción con antorchas encendidas, emblemas de nueva vida y resurrección de las tinieblas, muerte a la luz, vida eterna, nada de lo que se encuentra en el Evangelio de Nicodemo falta en este poema, despierta, antorchas encendidas, porque tú vienes estrechándolas en tu mano, Yache, estrella fosfórica del rito nocturno. Pero los cristianos aceptan estas aventuras post-mortem de su Dios, inventadas a partir de las de sus predecesores paganos, y ridiculizadas por Aristófanes cuatro siglos antes de nuestra era, literalmente. Los absurdos de Nicodemo se leían en las iglesias, así como los del pastor de Hermas. Ireneo cita esta última bajo el nombre de escritura, una revelación divinamente inspirada, Jerónimo y Eusebio insisten en que se lea públicamente en las iglesias, y Atanasio observa que los padres lo designaron para ser leído en confirmación de fe y piedad. Pero luego viene el reverso de esta brillante medalla, para mostrar una vez más cuán estables y confiables eran las opiniones de los pilares más fuertes de una iglesia infalible. Jerónimo, que aplaude el libro en su catálogo de escritores eclesiásticos, en sus comentarios posteriores lo califica de apócrifo y tonto. Tertuliano, que no pudo encontrar suficientes elogios para el pastor de Hermas cuando era católico, comenzó a abusar de él cuando era montañista. Capítulo 13. Comienza con la narración de los dos fantasmas resucitados de Carino y Cuario, hijos de aquel Simeón que, en el Evangelio según San Lucas, 2. 25 a 32, toma en sus brazos al niño Jesús y bendice a Dios, diciendo, Señor, deja ahora que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Estos dos fantasmas han surgido de sus frías tumbas a propósito para declarar los misterios que vieron después de la muerte en el infierno. Solo se les permite hacerlo gracias a la oración importuna de Anás y Caifás, Nicodemo, el autor, José, de Arimatea, y Gamaliel, quienes le suplican que les revelen los grandes secretos. Sin embargo, Anás y Caifás, que llevan los fantasmas a la sinagoga de Jerusalén, toman la precaución de hacer que los dos hombres resucitados, que habían estado muertos y enterrados durante años. Juren sobre el libro de la ley por Dios Adonai y por el Dios de Israel, que les digan solo la verdad. Por lo tanto, después de hacer la señal de la cruz en sus lenguas, piden un papel para escribir sus confesiones, 12. 21 a 25, afirman que, cuando en la profundidad del infierno, en la oscuridad de las tinieblas, de repente vieron una luz sustancial de color púrpura que iluminaba el lugar. Adán, con los patriarcas y profetas, comenzó entonces a regocijarse, e Isaías también se jactó inmediatamente de haber predicho todo eso. Mientras esto sucedía, llegó Simeón, su padre, y declaró que el niño que tomó en sus brazos en el templo venía ahora a liberarlos. Después de que Simeón hubo entregado su mensaje a la distinguida compañía en el infierno, salió uno como un pequeño ermitaño, que resultó ser Juan el Bautista. La idea es sugestiva y muestra que incluso el precursor y el profeta del Altísimo no habían estado exentos de secarse en el infierno en las proporciones más diminutas, y eso hasta el punto de afectar su cerebro y su memoria. Olvidando que, Mateo 11, había manifestado las dudas más evidentes en cuanto al mesianismo de Jesús, el Bautista también reclama su derecho a ser reconocido como profeta. Y yo, Juan, dice, cuando vi a Jesús venir a mí, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dije, he aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y yo lo bauticé, y vi al Espíritu Santo descendiendo sobre él, y diciendo, este es mi hijo amado, etc., y pensar que sus descendientes y seguidores, como los mandeos de Basora, rechazan totalmente estas palabras. Entonces Adán, que actúa como si su propia veracidad pudiera ser cuestionada en esta compañía impía, llama a su hijo Seth, y desea que declare a sus hijos, los patriarcas y profetas, lo que el arcángel Miguel le había dicho a la puerta del paraíso, cuando él, Adán, envió a Seth para suplicar a Dios que ungiera su cabeza cuando Adán estaba enfermo, 14. 2. Y Seth les dice que cuando estaba orando a las puertas del paraíso, Miguel le aconsejó que no le pidiera a Dios el aceite del árbol de la misericordia con el cual ungir al padre Adán por su dolor de cabeza, porque de ninguna manera puedes obtenerlo hasta el último día y tiempos, es decir, hasta que hayan pasado cinco. 500 años. Este pequeño chisme privado entre Miguel y Cés fue evidentemente introducido en interés de la cronología patrística, y con el propósito de conectar aún más estrechamente el mesianismo con Jesús, sobre la autoridad de un evangelio reconocido y divinamente inspirado. Los padres de los primeros siglos cometieron un error inextricable al destruir imágenes frágiles y paganos mortales, con preferencia a los monumentos de la antigüedad egipcia. Estos se han vuelto más valiosos para la arqueología y la ciencia moderna, ya que se ha descubierto que prueban que el rey Menes y sus arquitectos florecieron entre 4 y 5 mil años antes de que el padre Adán y el universo, según la cronología bíblica, fueran creados de la nada. Mientras todos los santos se regocijaban, he aquí a Satanás, el príncipe y capitán de la muerte, dice al príncipe del infierno, prepárate para recibir al mismo Jesús de Nazaret, que se jactaba de ser el Hijo de Dios, y sin embargo era un hombre temeroso de la muerte, y dijo, mi alma está triste hasta la muerte, 15. 1.2. Hay una tradición entre los escritores eclesiásticos griegos de que los Aéretics, tal vez Celso, habían molestado duramente a los cristianos sobre este delicado punto. Sostenían que si Jesús no fuera un simple mortal, que a menudo era abandonado por el Espíritu de Cristos, no podría haberse quejado en expresiones como las que se le atribuyen, ni habría gritado a gran voz, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Esta objeción es muy inteligentemente contestada en el Evangelio de Nicodemo, y es el príncipe del infierno quien resuelve la dificultad. Comienza discutiendo con Satanás como un verdadero metafísico. ¿Quién es ese príncipe tan poderoso? Pregunta con Sorna, ¿Quién es tan poderoso y, sin embargo, un hombre que teme a la muerte? Te afirmo que cuando dijo que tenía miedo de la muerte, se propuso tenderte una trampa, y será desdichado para ti por los siglos de los siglos. Es muy refrescante ver cuán estrechamente se apega el autor de este Evangelio a su texto del Nuevo Testamento, y especialmente al cuarto evangelista. ¿Con cuánta astucia prepara el camino para preguntas y respuestas aparentemente inocentes, corroborando los pasajes más dudosos de los cuatro Evangelios, pasajes más cuestionados y contrainterrogados en aquellos días de sutil sofistería de los doctos gnósticos que ahora, una razón de peso por la que los padres deberían haber estado aún más ansiosos por quemar los documentos de sus antagonistas que por destruir su herejía? El siguiente es un buen ejemplo. El diálogo entre Satanás y el príncipe metafísico medio convertido del inframundo sigue su curso. ¿Quién es, pues, ese Jesús de Nazaret? Pregunta ingenuamente el príncipe, que por su palabra me ha quitado los muertos sin orar a Dios. 15.16. Tal vez, responde Satanás, con la inocencia de un jesuita, es el mismo que me quitó a Lázaro, después de haber estado cuatro días muerto, y apestaba y estaba podrido. Es la misma persona, Jesús de Nazaret. Te conjuro, por los poderes que te pertenecen a ti y a mí, que no me lo traigas, exclama el príncipe. Porque cuando oí del poder de su palabra, temblé de miedo, y toda mi impía compañía fue turbada. Y no pudimos detener a Lázaro, sino que se estremeció, y con todas las señales de malicia, se alejó inmediatamente de nosotros, y la misma tierra, en la cual estaba alojado el cuerpo muerto de Lázaro, pronto lo revivió. Si, añade pensativo el príncipe del infierno, ahora sé que él es Dios todopoderoso, que es poderoso en su dominio, y poderoso en su naturaleza humana, que es el salvador de la humanidad. Por tanto, no traigáis aquí a éste, porque pondrá en libertad a todos los que yo tenía en la cárcel bajo incredulidad, y griega, los conducirá a la vida eterna, 15. 20. Aquí termina la evidencia post-mortem de los dos fantasmas. Carino, fantasma enegrados 1, da lo que escribió a Anás, Caifás y Gamaliel, y Cuaresma, fantasma enegrados 2, a José y Nicodemo, habiendo hecho lo cual. Ambos cambian a formas excesivamente blancas y no se les vio más. Para demostrar, además, que los fantasmas habían estado todo el tiempo bajo las más estrictas condiciones de prueba, como lo expresarían los espiritistas modernos, el autor del evangelio añade, pero lo que habían escrito se encontró perfectamente de acuerdo, ya que el uno no contenía una letra más o menos que la otra. Esta noticia se difundió en todas las sinagogas, continúa el evangelio, que Pilato fue al templo por consejo de Nicodemo y reunió a los judíos. En esta entrevista histórica, Caifás y Anás declaran que sus escrituras testifican que Él, Jesús, es el Hijo de Dios y el Señor y Rey de Israel. Y cierran la confesión con las siguientes palabras memorables, y así parece que Jesús, a quien crucificamos, es Jesucristo, el Hijo de Dios, y Dios verdadero y todopoderoso. Amén. A pesar de tan aplastante confesión para sí mismos y del reconocimiento de Jesús como el Dios todopoderoso mismo, el Señor Dios de Israel, ni el sumo sacerdote, ni su suegro, ni ninguno de los ancianos, ni Pilato, que escribieron esos relatos, ni ninguno de los judíos de Jerusalén, que eran prominentes, se hicieron cristianos. Los comentarios son innecesarios. Este evangelio concluye con las palabras, en el nombre de la Santísima Trinidad, de la que Nicodemo aún no podía saber nada, terminan así los hechos de nuestro Salvador Jesucristo, que el emperador Teodosio el Grande encontró en Jerusalén, en la sala de Poncio Pilato entre los anales públicos, y cuya historia pretende haber sido escrita en hebreo por Nicodemo. Las cosas que se hicieron en el año 19 de Tiberio César, emperador de los romanos, y en el año 17 del gobierno de Herodes, hijo de Herodes, rey de Galilea, en el octavo antes de las calendas de abril, etc., etc. Es la impostura más descarada que se perpetró después de que la era de las falsificaciones piadosas se abriera con el primer obispo de Roma, quien quiera que haya sido. El torpe falsificador parece no haber sabido ni oído que el dogma de la Trinidad no fue propuesto hasta 325 años después de esta fecha fingida. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento contienen la palabra Trinidad, ni nada que ofrezca el más mínimo pretexto para esta doctrina, véase la página 177 de este volumen, El Descenso de Cristo a los Infiernos. Ninguna explicación puede paliar la presentación de este Evangelio espurio como una revelación divina, porque fue conocido desde el principio como una impostura premeditada. Si el Evangelio mismo ha sido declarado apócrifo, sin embargo, cada uno de los dogmas contenidos en el fue y sigue siendo impuesto al mundo cristiano. E incluso el hecho de que ahora sea repudiada, no es mérito, porque la Iglesia fue avergonzada y forzada a ello. Y así, estamos perfectamente justificados para repetir el credo enmendado de Robert Taylor, que es sustancialmente el de los cristianos. Creo en Zeus, el Padre Todopoderoso, y en su Hijo, Yesius, Cristo nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen Electra, herido por un rayo, muertos y enterrados, descendió a los infiernos, se levantó de nuevo y subió a lo alto, y volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Santo Nous, en el círculo sagrado de los grandes dioses, en la comunidad de divinidades, en la expiación de los pecados, la inmortalidad del alma y la vida eterna. Se ha demostrado que los israelitas adoraban a Baal, al Baco Sirio, ofrecían incienso a la serpiente sabeciana o escuálpica y realizaban los misterios dionisíacos. ¿Y cómo podría ser de otra manera si Tifón se llamaba Tifón Zed, y Zed, el hijo de Adán, es idéntico a Satanás o Satán, y Zed fue adorado por los hititas? Menos de dos siglos antes de Cristo, encontramos a los judíos reverenciando o simplemente adorando la cabeza dorada de un en su templo. Según Apión, Antíoco Epífanes se lo llevó consigo. Y Zacarías se queda mudo por la aparición de la deidad bajo la forma de un en el templo. En su hábil artículo Baco, el dios profeta, el profesor Aguilder comenta que Tácito fue engañado al pensar que los judíos adoraban a un, el símbolo de Tifón Oset, el dios H.Y. Casos. El nombre egipcio del Herakou, la fonética de Iao, y por lo tanto, probablemente, añade, un símbolo de esa mera circunstancia. Difícilmente podemos estar de acuerdo con este erudito arqueólogo, porque la idea de que los judíos reverenciaban, por alguna misteriosa razón, a Tifón bajo su representación simbólica se basa en más de una prueba. Y por un lado encontramos un pasaje en el Evangelio de María, que se cita de Epifanio, que corrobora el hecho. Se relaciona con la muerte de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, asesinado por Herodes, dice el protevangelion. Epifanio escribe que la causa de la muerte de Zacarías fue que al ver una visión en el templo, él, por sorpresa, estuvo dispuesto a revelarla, pero su boca estaba tapada. Lo que vio era en el momento de su ofrenda de incienso, y era un hombre de pie en forma de. ¿Cuándo salió, y tuvo la intención de hablar así a la gente, hay de vosotros, a quien adoráis? El que se le había aparecido en el templo le quitó el uso de la palabra. Después, cuando lo recobró y pudo hablar, declaró esto a los judíos, y ellos lo mataron. Ellos, los gnósticos, añaden en este libro, que por esta misma razón el sumo sacerdote fue ordenado por el legislador, Moisés, que llevara campanillas, para que cada vez que entrara en el templo a sacrificar, aquel a quien adoraban, al oír el ruido de las campanas, tuviera tiempo suficiente para esconderse, y no ser sorprendido en esa fea forma y figura, Epifan. Él, el dios sol de los sirios, los egipcios y los semitas, es declarado por pleite como nada menos que Seto Cés, y él es el Saturno primitivo, Israel. Shiba es un dios etíope, lo mismo que el Baal Caldeo Bel, por lo tanto, también es Saturno. Saturno, el Seti Kiyun, o el bíblico Chion de Amós, son todos una y la misma deidad, y pueden ser considerados en su peor aspecto como Tifón el Destructor. Cuando el panteón religioso asumió una expresión más definida, Tifón se separó de su andrógino, la deidad buena, y cayó en la degradación como un poder brutal y no intelectual. Tales reacciones en los sentimientos religiosos de una nación no eran infrecuentes. Los judíos habían adorado a Baal o Moloch, el dios sol Hércules, en sus primeros días, si es que tenían algún día anterior al de los persas o los macabeos, y luego hicieron que sus profetas los denunciaran. Por otra parte, las características del Jehová Mosaico exhiben más del carácter moral de Shive que de un dios benévolo y sufrido. Además, ser identificado con Shive no es un cumplido pequeño, porque este último es el dios de la sabiduría. Wilkinson lo describe como el más intelectual de los dioses hindúes. Es de tres ojos y, como Jehová, terrible en su irresistible venganza e ira. Y, aunque el destructor, sin embargo, él es el recreador de todas las cosas en perfecta sabiduría. Es el tipo del dios de San Agustín que prepara el infierno para que los entrometidos entren en sus misterios e insiste en poner a prueba la razón humana, así como el sentido común, obligando a la humanidad a ver con igual reverencia sus actos buenos y malos. A pesar de las numerosas pruebas de que los israelitas adoraban a una variedad de dioses, e incluso ofrecían sacrificios humanos hasta un periodo mucho más tardío que sus vecinos paganos, se las han ingeniado para cegar a la posteridad con respecto a la verdad. Sacrificaron vidas humanas hasta el año 169 ADJ.C., y la Biblia contiene varios de esos registros. En una época en que los paganos habían abandonado hacía mucho tiempo la abominable práctica y habían reemplazado al hombre sacrificial por el animal, se representa a Jefté sacrificando a su propia hija al Señor para una ofrenda quemada. Las denuncias de sus propios profetas son las mejores pruebas contra ellos. Su adoración en las regiones altas es la misma que la de los idólatras. Sus profetisas son contrapartes de las pitias y las vacantes. Pausanias habla de colegios femeninos que supervisan el culto de Bacó y de las 16 matronas de Elís. La Biblia dice que Débora, una profetisa, juzgó a Israel en ese momento, y habla de Hulda, otra profetisa, que habitaba en Jerusalén, en el colegio, y 2 Samuel menciona varias veces a las mujeres prudentes, a pesar del mandato de Moisés de no usar ni la adivinación ni el augurio. En cuanto a la identificación final y concluyente del Señor Dios de Israel con Moloch, encontramos una evidencia muy sospechosa del caso en el último capítulo de Levítico, concerniente a las cosas dedicadas a no ser redimidas. El hombre consagrará al Señor todo lo que tiene, tanto de hombre como de bestia. Ninguno de los consagrados, que de los hombres se consagrarán, será redimido, sino que ciertamente morirá, porque es santísimo para el Señor. La dualidad, si no la pluralidad, de los dioses de Israel puede inferirse del hecho mismo de tan amargas denuncias. Sus profetas nunca aprobaron la adoración sacrificial. Samuel negó que el Señor se deleitara en los holocaustos y sacrificios, un Samuel, 15. 22. Jeremías afirmó, inequívocamente, que el Señor, Jabba Sabaotelo e Israel, nunca ordenó nada por el estilo, sino lo contrario, 7. 21 a 24. Pero estos profetas que se oponían a los sacrificios humanos eran todos nazares e iniciados. Estos profetas encabezaron un partido en la nación contra los sacerdotes, como más tarde los gnósticos lucharon contra los padres cristianos. Por lo tanto, cuando la monarquía se dividió, encontramos a los sacerdotes en Jerusalén y a los profetas en el país de Israel. Incluso Acab y sus hijos, que introdujeron en Israel el culto tiroso a Baal Hércules y a la diosa Siria, fueron ayudados y animados por Elías y Eliseo. Pocos profetas aparecieron en Judea hasta Isaías, después de que la monarquía del norte había sido derrocada. Eliseo ungió a Jeú con el propósito de destruir a las familias reales de ambos países y así unir al pueblo en un solo sistema de gobierno civil. Para el templo de Salomón, profanado por los sacerdotes, a ningún profeta o iniciado hebreo le importó un bledo. Elías nunca fue a ella, ni Eliseo, ni Jonás, ni Nahum, ni Amós, ni ningún otro israelita. Mientras los iniciados se aferraban a la doctrina secreta de Moisés, el pueblo, dirigido por sus sacerdotes, estaba inmerso en la idolatría exactamente igual que la de los paganos. Son los puntos de vista e interpretaciones populares de Jehová los que los cristianos han adoptado. Es probable que se haga la pregunta, en vista de tanta evidencia que muestra que la teología cristiana es solo un popurrí de mitologías paganas, ¿cómo puede conectarse con la religión de Moisés? Los primeros cristianos, Pablo y sus discípulos, los gnósticos y sus sucesores en general, consideraban que el cristianismo y el judaísmo eran esencialmente distintos. Este último, en su opinión, era un sistema antagónico y de origen inferior. Recibisteis la ley, dijo Esteban, del ministerio de los ángeles, o eones, y no del altísimo mismo. Los gnósticos, como hemos visto, enseñaban que Jehová, la deidad de los judíos, era Hildabaoth, el hijo del antiguo Bou, o Caos, el adversario de la sabiduría divina. La pregunta puede ser más que fácil de responder. Difícilmente puede decirse que la ley de Moisés y el llamado monoteísmo de los judíos hayan sido más de dos o tres siglos más antiguos que el cristianismo. Podemos demostrar que el Pentateuco mismo fue escrito y revisado sobre esta nueva partida, en un periodo posterior a la colonización de Judea bajo la autoridad de los reyes de Persia. Los padres cristianos, en su afán de hacer que su nuevo sistema encajara con el judaísmo, y así evitar el paganismo, inconscientemente evitaron a Esila sólo para quedar atrapados en el remolino de Caribdis. Bajo el estuco monoteísta del judaísmo se desenterró la misma mitología familiar del paganismo. Pero no debemos considerar a los israelitas con menos favor por haber tenido un moloch y ser como los nativos. Tampoco debemos obligar a los judíos a hacer penitencia por sus padres. Tenían sus profetas y su ley, y estaban satisfechos con ellos. Cuán fiel y noblemente se han mantenido fieles a su fe ancestral bajo las persecuciones más diabólicas, lo atestiguan los restos actuales de un pueblo que alguna vez fue glorioso. El mundo cristiano ha estado en un estado de convulsión desde el siglo I hasta el presente, ha sido dividida en miles de sectas, pero los judíos permanecen sustancialmente unidos. Ni siquiera sus diferencias de opinión destruyen su unidad. Las virtudes cristianas inculcadas por Jesús en el Sermón del Monte no se ejemplifican en ninguna parte del mundo cristiano. Los ascetas budistas y los faquires indios parecen casi los únicos que los inculcan y practican. Mientras tanto, los vicios que los calumniadores groseros han atribuido al paganismo, están corrientes en todas partes entre los padres cristianos y las iglesias cristianas. La gran brecha entre el cristianismo y el judaísmo, que se afirma con la autoridad de Pablo, no existe más que en la imaginación de los piadosos. No somos más que los herederos de los israelitas intolerantes de la antigüedad, no los hebreos de la época de Herodes y del dominio romano, que, con todos sus efectos, se mantenían estrictamente ortodoxos y monoteístas, sino los judíos que, bajo el nombre de Jehová Nisi, adoraban a Bacó Osiris, a Dion y Nisos, al multiforme Júpiter de Nisa, al Sinaí de Moisés. Los demonios cabalísticos, alegorías del significado más profundo, fueron adoptados como entidades objetivas y una jerarquía satánica cuidadosamente trazada por los demonólogos ortodoxos. El lema Rosa Cruz, Igne Natura Renovatur Integra, que los alquimistas interpretan como naturaleza renovada por el fuego, o materia por el espíritu, está hecho para ser aceptado hasta el día de hoy como Jesús Nazarenus Rex Ciudaeorum. La sátira burlona de Pilato es aceptada literalmente, y los judíos obligados a confesar sin saberlo la realeza de Cristo, mientras que, si la inscripción no es una falsificación del periodo constantiniano, sin embargo, es la acción de Pilato, contra la cual los judíos fueron los primeros en protestar violentamente. IHS se interpreta como Yesusoninum Salvator e Inoxigno, mientras que es uno de los nombres más antiguos de Bacó. Y más que nunca comenzamos a descubrir, a la brillante luz de la teología comparada, que el gran objetivo de Jesús, el iniciado del santuario interior, era abrir los ojos de la multitud fanática a la diferencia entre la divinidad más elevada, la misteriosa y nunca mencionada IAO de los antiguos iniciados caldeos y neoplatónicos posteriores, y el Yahú hebreo. O Yahú, Jehová. Los rosacruces modernos, tan violentamente denunciados por los católicos, encuentran ahora en su contra, como la acusación más importante, el hecho de que acusan a Cristo de haber destruido el culto de Jehová. Ojalá se le hubiera dado tiempo para hacerlo, porque el mundo no se habría encontrado todavía desconcertado, después de 19 siglos de masacres mutuas, entre 300 sectas en disputa, y con un diablo personal reinando sobre una cristiandad aterrorizada. Fiel a la exclamación de David, parafraseada en la versión del rey Jacobo como todos los dioses de las naciones son ídolos, es decir, demonios, Bacó o el primogénito o la teogonía órfica, el monógenes, o unigénito del padre Zeus y Coré, se transformó, con el resto de los mitos antiguos, en un demonio. Con tal degradación, los padres, cuyo celo piadoso sólo podía ser superado por su ignorancia, han proporcionado involuntariamente pruebas contra sí mismos. Ellos, con sus propias manos, han allanado el camino para muchas soluciones futuras y han ayudado grandemente a los estudiantes modernos de la ciencia de las religiones. Fue en el mito de Bacó que permaneció oculto durante largos y tristes siglos, tanto la futura vindicación de los vilipendiados dioses de las naciones como la última clave para el enigma de Jehová. La extraña dualidad de las características divinas y mortales, tan conspicua en la deidad sinaítica, comienza a ceder su misterio ante la incansable investigación de la época. Una de las últimas contribuciones la encontramos en un breve pero muy importante artículo de la revista Evolution, de Nueva York, cuyo párrafo final arroja un torrente de luz sobre Bacó, el Júpiter de Niza, que fue adorado por los israelitas como Jehová del Sinaí. Así era el Júpiter de Niza para sus adoradores, concluye el autor. Representaba para ellos por igual el mundo de la naturaleza y el mundo del pensamiento. Él era el Sol de Justicia, con sanidad en sus alas, y no solo trajo gozo a los mortales, sino que les abrió la esperanza de vida inmortal más allá de la mortalidad. Nacido de una madre humana, la elevó del mundo de la muerte al aire celestial para ser reverenciada y adorada. A la vez señor de todos los mundos, era en todos ellos el Salvador por igual. Así era Bacó, el dios profeta. Un cambio de culto, decretado por el asesino imperial, el emperador Teodosio, a instancias del padre fantasmal Ambrosio, de Milán, ha cambiado su título por el de padre de la mentira. Su culto, antes universal, se denominaba pagano o local, y sus ritos se estigmatizaban como brujería. Sus orgías recibieron el nombre de sábado de las brujas, y su forma simbólica favorita con la pata bovina se convirtió en el representante moderno del diablo con la pezuña hendida. Habiéndose llamado Belzebú al dueño de la casa, los de su casa fueron igualmente denunciados de comerciar con los poderes de las tinieblas. Se emprendieron cruzadas, pueblos enteros masacrados. El conocimiento y la educación superior fueron denunciados como magia y hechicería. La ignorancia se convirtió en la madre de la devoción, tal como entonces se apreciaba. Galileo languideció largos años en prisión por enseñar que el sol estaba en el centro del universo solar. Bruno fue quemado vivo en Roma en 1600 por revivir la antigua filosofía, sin embargo, curiosamente, las liberalias se han convertido en una fiesta de la iglesia. Bacó es un santo en el calendario que se repite cuatro veces, y en muchos santuarios se le puede ver descansando en los brazos de su madre deificada. Se cambian los nombres, las ideas siguen siendo las mismas de antes. Y ahora que hemos demostrado que debemos despedirnos eternamente de todos los ángeles rebeldes, pasamos naturalmente a un examen del Dios Jesús, que fue fabricado del hombre Jesús para redimirnos de estos mismos demonios míticos, como nos muestra el Padre Ventura. Esta labor requerirá, por supuesto, una vez más una investigación comparativa de la historia de Gautama Buda, sus doctrinas y sus milagros, y las de Jesús y el predecesor de ambos, Krishna.